Aprobamos la ley de libertad sexual, conocida como la ley del sí es sí. Nos va a volver a situar como un referente internacional en materia de protección y garantía de los derechos de las mujeres. Una ley de vanguardia. Se trata de una buena ley. Tiene como principal objetivo reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales. Que protege a las mujeres. Estamos yendo en el camino correcto. Una ley buena para las mujeres. Las mujeres están más protegidas. No se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer... Me siento orgulloso de la ley. Y con esta ley velamos por una mayor seguridad y una mayor libertad de las mujeres en nuestro país. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo. El programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a Pedro Sánchez sobre esa ley que beneficia sobre todo a los violadores. Pues decía claramente que era una ley buena para las mujeres. Que era una ley pionera para las mujeres. Decía la señora Irene Montero que no se iban a reducir las penas. Pues ahí lo tenemos. Más de 400 violadores, abusadores, depredadores sexuales, pederastas, que se están beneficiando de las leyes de Pedro Sánchez y de su gobierno de Meque XIII. Esa es la España que estamos viviendo. Una España muy triste. Muy triste. Porque encima ahora están a leñazo puro las socialistas y las podemitas. Ojo que ha tenido que salir a la señora Job. Y decir claramente que esta ley era una ley mala. Que no le echen el muerto. Porque Pedro Sánchez se quería quitar de medio y echar el muerto al Pilar Job. Y ella ha salido diciendo que era una ley mala que perjudicaba claramente a las mujeres. Pero no solo por la reducción de penas, amigos. Es que es una basura de ley. Desde la punto uno hasta el punto final. Yo no sé, yo no sé cómo podrá pactar Pedro Sánchez la reforma a esta ley. Y yo no sé cómo el Partido Popular y vos podrán hacer esa reforma. Porque lo que se tiene que hacer, amigos, directamente es derogar esta ley y dejar lo que había. Que eso sería algo que sería bueno para las mujeres, bueno para la sociedad y bueno para todo el mundo. Hoy tenemos que seguir hablando de muchas cosas. Porque además del desprecio de Pedro Sánchez, del bofetón de Pedro Sánchez, a Podemos, al decir que va a reformar la ley, atención que Montero y el señor Iglesias preparan un auténtico pepinazo contra el señor Sánchez. O podrían preparar. ¿Se imaginan ustedes que la moción de censura que prepara Vox como candidato estaría el señor Tamames? Los señores de Podemos votaran a favor del señor Tamames y dejaran tirado al señor Pedro Sánchez. Atención, que se podía dar esto y hacer la gran vendetta, la gran vendetta que acabaría con el sátrapa de Almoncloa. Por lo tanto, hay mucho partido que jugar. Pero mientras tanto, las Podemitas están viendo que se reducen sus votos, los socialistas también. La situación para ellos es cada vez más preocupante. Y hay que seguir insistiendo, amigos, porque el tiempo, el sátrapa, parece que se está agotando. Y lo cierto es que ya no solo es la ley del sí o sí, son todas las leyes. Estamos hablando de un gobierno que es incapaz de hacer una política lógica, que es incapaz de parar esta crisis económica. Y además, nos llama tontos a todos en la cara, la señora Calviño, nos llama tontos a la cara, que dice que ella, que va a un supermercado donde ha visto que los precios se han disminuido. Señora Calviño, o usted va a un economato financiado directamente por el gobierno de España o directamente es que le dan los productos gratis, porque es cierto que ahora mismo es insoportable la compra, porque los precios están por las nubes, no solo los precios de la energía, sino también los precios de los alimentos. Como siempre les digo, hoy tenemos un auténtico programón. Atención lo que dice Times, o también el periodista que ganó un Pulitzer, que dijo abiertamente que Estados Unidos había saboteado el gasoducto ruso, el String 1. Lo vamos a ver hoy aquí y qué consecuencias va a tener en todo esto para la guerra. También, amigos, vamos a ver cómo la policía está siguiendo a sus testaferros chavistas que van de la mano del señor Monedero. Lo veremos conmigo, Petit. Pero como siempre les digo, amigos, empieza la rebelión. ¿Quieren acompañarme? Pues acompáñenme con los mejores, porque con nosotros estará el gran Roberto Centeno. Bueno, también en el programa de hoy estará Carlos Cuesta con todos nosotros para hablarnos de esa posible venganza de Pablo Iglesias contra Pedro Sánchez. Y, como no, el señor Vera estará una semana más para hablarnos de la actualidad junto a nuestro querido Fernando Martínez Dalmao y nuestro compañero Jorge Vázquez, atención, que nos va a hablar de esa noticia, de las últimas novedades del juicio o de la instrucción del procesamiento del señor Dani Alvis. Y también estará con nosotros Meido Petit, que estará aquí en el plato. Recordarles que nos pueden ver en Madrid, en Valencia, también en Zaragoza, a través de la Ocho Zaragoza. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos de Zaragoza. En redes sociales, como siempre, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Telegram, en YouTube. Por supuesto, desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen. Ahí tenemos, usted nos puede seguir a través de nuestro canal de YouTube y ahí estará nuestra querida Mari Carmen, que es la moderadora, que hace un trabajo excepcional junto a sus guerreros. También nos pueden seguir en www.patreon.com barra distrito, donde podrán tener información privilegiada de la cadena y podrán mandarnos todos sus mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-7286-73 o si quieren información extra de la cadena, pues al mismo número pueden mandar la información a 669-7286-73. Recordarles que nos pueden ver por las aplicaciones. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, pues bájese la aplicación, váyase a la tienda y ponga distrito TV y se baja la aplicación. Si tiene un Smart TV, pues que sea compatible con LG, Sony, Panasonic, Google TV, Android TV, haga exactamente lo mismo. Se va al Counter Stop y se baja la aplicación. Si tiene una televisión que no es inteligente, cómprese un 5TV Steve, que sea compatible tanto para Google, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden seguir a través de Roku. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque dicen, hay un refrán que dice que si nace lechón, va a morir marrano. Y si Sánchez nace lechón, morirá marrano. ¿Por qué ya hemos visto cómo ha liberado a golpistas? Lo hemos visto abiertamente. Hemos visto cómo ha liberado a terroristas de la ETA. Ha esculpado a malversadores, ha respaldado a ocupas, no expulsa a yihadistas, criminaliza directamente al varón, escarcela a violadores. Y ahora, ¿qué es lo que toca, amigos? Ahora, ¿qué es lo que toca? ¿Se acuerdan cuando decía Irene Montero que los niños podrían tener relaciones sexuales con quien quisiera? Pasándose por el arco del triunfo, la regulación penal que dice que si un menor tiene relaciones con una persona adulta, estaría considerado un abuso. ¿Se acuerdan que decían que los menores pueden tener relación con quien quiera? ¿Por qué ahora cuál es lo que pretende esta gente? ¿Qué es lo que pretende? Pues directamente legalizar la pedofilia. ¿Ustedes creen que todo lo que han hecho es porque son unos inútiles, que si cometen fartas de ortografía, que si no saben redactar una ley? No, 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 no. Eso es secundario. Lo importante es el trasfondo de lo que pretende esta gente, de cambiar esta sociedad. Hemos pasado, pero muy poco tiempo. Si ustedes ven una serie de hace ocho años, pues verán que había una serie de términos donde se jugaba. Esos términos que parecía que no se iba a pasar, o sea, en línea roja, se han pasado abiertamente. Y es que vamos a más velocidad y vamos a una velocidad de crucero en un cambio sin precedentes de la sociedad española. Sobre todo para un cambio sin precedentes en el ordenamiento jurídico español y también en el sistema. Porque el fondo de todo eso es transformar en una sociedad y sobre todo que esa sociedad empiece a decir, bueno, ¿y qué pasa? Si se quiere un niño y un adulto, ¿por qué no van a tener relaciones? Lo importante es que se amen. Claro, llegamos al momento que todo es relativo. ¿Qué es lo que quiere esta gente? Un agente, un agente, que hay que recordarlo abiertamente, llega al poder de la forma que llega al poder. Con los pactos que a uno se le ponen los peros de punta. Con golpistas, con sediciosos, con malversadores, con terroristas. Pero ahora llega el paso definitivo. Ellos han visto que han pasado todas esas etapas y verdaderamente no ha habido un castigo electoral profundo. No ha habido unas grandes manifestaciones en la calle. Ahora vemos, por ejemplo, como los comunistas quieren reventar Madrid criticando la sanidad pública madrileña. Pues es verdad, la sanidad pública madrileña, claro que tiene defectos y cosas que mejorar. Pero si la comparamos, por ejemplo, con la de Catalana, es de lujo. O si la comparamos con la de Castilla-La Mancha, es de lujo. O con la de Extremadura. O con la de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué no se manifiestan los comunistas allí y hacen ese acoso y derribo? Porque al final, esta gente se cree que el Estado es suyo. Y lo público, cuando más público haya, más meten la mano ellos en la cazuela. Y más controlan. ¿Por qué? Porque aparte de que tenemos los sindicatos, la mayoría de los sindicatos, aquí son sindicatos verticales, que están en servicio de la izquierda, pues utilizan todos esos recursos para hacer política. Y hacer política sectaria. Porque si tú te manifiestas en Madrid, te tendrás que manifestar también en Cataluña y en el resto de España. Cosa que no hacen. Pero como decía la del sindicato que convoca las manifestaciones, hay que acosar a Ayuso porque llegan las elecciones. Por lo tanto, esta señora, ¿a servicio de qué está? ¿De la sanidad pública? ¿De los médicos? No, está a servicio de un partido político que es al final quien la dirige como un teleñeco. Esa es la realidad. Y en esa realidad donde todo es transversal, donde se unen muchísimos puntos y cada vez se cierra más el círculo, tenemos que ser conscientes que queda una resistencia. Un grupo de españoles con un pensamiento liberal, conservador, centrado, más de derechas, menos de derechas, que se niegan a rendirse. A rendirse y a sucumbir ante lo que este gobierno pretende hacer con España. Pero este gobierno es consciente que tiene que ir cercando a todo ese tipo de personas. Y tiene que ir limitándole las libertades, la posibilidad de opinar y que su pensamiento quede reducido cada vez más a determinados círculos. Para eso, lo que hacen principalmente es dominar los medios de comunicación. Pero hay otro elemento muy importante, dominar la educación. La educación que para los comunistas y los marxistas, pues verdaderamente son los nuevos tanques, los nuevos aviones, con los cuales adoctrinan y condicionan el pensamiento de la opinión pública. Si además, luego eso, juntamos a los medios de comunicación, si además juntamos que cuando llegan al poder, manipulan y vulneran el Estado de Derecho para romper el sistema, pues tenemos que estamos lógicamente a las puertas de una auténtica obra de ingeniería social y más bien a las puertas de una auténtica dictadura bolivariana. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Díganme ustedes, de todas las leyes que han aprobado esta gente, la ley animalista, la ley de sí o sí, la ley de la reforma educativa, lo que han hecho en el Tribunal Constitucional, díganme qué ha sido beneficioso para la sociedad. Nada. Nada. Absolutamente nada. Todo ha sido ideológico con un fin de perversión de la democracia, con un fin de destruir los valores principales de convivencia y sobre todo para mantenerse en el poder. Por eso, cuando todo esto que está pasando somos conscientes de darle forma y de interpretarlo, lo único que nos queda es dar un paso adelante como auténticos patriotas y decir hasta aquí ha llegado el señor Sánchez. Un señor Sánchez que nos dice que los precios no han subido, un señor Sánchez que nos dice que el paro va muy bien, un señor Sánchez que nos dice que vivimos mejor que nunca. Pero lo cierto, amigos, que somos el país de la OCDE que más poder adquisitivo ha perdido después de la pandemia, que somos mucho más pobres ahora que hace tres años desde que llegó Sánchez. Y también, amigos, cada día el paro va subiendo, cada día hay menos autónomos y cada día vivir en España es más complicado porque ante el robo masivo que sufrimos de la hacienda pública de la agencia tributaria dirigida por el señor Sánchez hay que sumar ese impuesto a los pobres que nadie ve que es ese IPC, esa inflación que nos está desangrando poco a poco convirtiéndonos cada día en gente más pobre y más dependiente del gobierno que al final, amigos, es lo que quiere la izquierda. Para que haya izquierda y que la izquierda se mantenga en el poder, cada día tienen que haber más pobres porque lo dicen abiertamente, las clases medias no les interesan porque esas clases medias ya no dependen del gobierno y tienen capacidad de pensar y de rebelarse. Pero el día que desaparezcan esas clases medias y cada vez sea más la clase baja dependiente del gobierno, ¿qué es lo que tendremos? Pues tendremos todavía más marxismo y tendremos una situación más caótica y más parecida como en algunos países de Hispanoamérica. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos casposos porque la verdadera libertad en que consiste en estar bien informados. ¿Qué tal, Carlos? Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles. Sobre todo, hay un elemento, yo creo que es muy importante a la hora de ver las próximas elecciones generales. Y como dice la siguiente noticia, dice, el teléfono móvil de Pedro Sánchez condicionará las próximas elecciones generales. Dice, el Centro Nacional de Inteligencia está muy preocupado. El contenido del teléfono móvil del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está lo suficientemente comprometido como para que tanto el gobierno como los propios servicios de inteligencia estén centrados en controlar las posibles fugas. La novedad con que trabaja CNI es que el software empleado para acceder al contenido del móvil de Sánchez no es Pegasus, sino que se trata de otro sistema más avanzado desarrollado en Israel. Hay algunos asuntos concretos dentro del contenido del teléfono que salpican la gestión del líder socialista que condicionará con toda seguridad las elecciones generales de diciembre de este año. Fue en Marruecos, como barajaba el CNI, pero el software vino de una empresa privada de Israel, no tratándose de Enseo Group, empresa con sede en Tel Aviv y creadora de Pegasus, y es un software desconocido hasta la fecha. El escándalo de Pegasus no era con Pegasus. Esta es la gran novedad, con lo que lleva tiempo trabajando el CNI, en referencia a cómo ha hackeado el teléfono móvil del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tanto es así que Esperanza Castaleiro, flamante directora del Centro Nacional de Inteligencia, quien sustituyó a Paz Esteban tras caer en desgracia por precisamente este escándalo relacionado con el espionaje, está dedicando al día de hoy casi todos sus recursos, no ya tanto a identificar ese misterioso software de origen israelí, sino a que no trascienda al gran público los datos privados de este terminal. Ay, amigos, esto se pone cada día más interesante, que están utilizando, no es Pegasus, sino que se está utilizando otro sistema que se desconoce, y sobre todo lo interesante es que saliera, que saliera esa información que tenía en el móvil Pedro Sánchez. Es verdad que han salido informaciones que decían claramente que el Mossad tenía esa información, y que los servicios secretos israelíes también la tenían, y que el CNI ha tenido acceso a esa información y es escalofriante lo que hay ahí. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuestas. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, no sé si nos están oyendo. Parece que no nos están oyendo, a ver si los compañeros lo recuperan. Y mientras, pues vamos hablando, directamente metérmelo cuando lo tengáis. Pues bueno, lo cierto, amigos, y luego vamos a repetir, el escándalo de Pegasus, no es el escándalo de Pegasus, ¿qué software será introducido a Pedro Sánchez y hasta qué punto está comprometido este señor? ¿Qué pasaría si ahora un medio de comunicación tuviera esa información que ha sido determinante, sobre todo a la hora de la cesión del Sáhara? ¿Qué pasaría si tuviera esa información y que condicionaría, lógicamente, pues lo que son las elecciones? Luego vamos a retomarlo con Carlos Cuesta, vamos a retomarlo porque quiero leerles otra noticia. Dice lo siguiente, Díaz trabaja en extremis para evitar una voladura de la coalición que reviente su mar. Dice Yolanda Díaz, trabaja en extremis para evitar una voladura de la coalición que reviente su mar el prepartido con el que aspira a competir en las próximas elecciones generales y además fuentes consultadas en el cuartel electoral de la vicepresidente segunda del gobierno reconocen que la guerra abierta entre PSOE y Podemos por el sí es sí, coloca a la dama roja en una situación complicada si el Ejecutivo termina saltando por los aires. Lo cierto es que también la ministra de Trabajo se mueve en una calculada equidistancia consciente de que no puede solimentar a los socialistas pero tampoco a los morados si no quiere otra cacería orquestada desde el núcleo duro de Podemos de que aún forma parte él es vicepresidente Pablo Iglesias. Pues, amigos, es más de lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando con la ley del sí o sí? La ley del sí o sí ellos esperaban que la tragara, un tragadada más de la sociedad española. Esa es la realidad. La sociedad española ha tragado todo ha tragado la malversación ha tragado los indultos ha tragado todo con ese sentido. No sé si tenemos a Carlos ¿nos oyes, Carlos? Yo soy vos, sí, sí, yo soy antes también. Ah, perfecto, Carlos. Pues, Carlos, bueno, luego vamos si quieres a la anterior noticia. Quería que me comentaras la situación de Díaz que trabaja en Extremis para evitar una voladura de la coalición que reviente su mar sobre todo ante la situación que se está viviendo en esa guerra interna entre ministras podimitas y socialistas en la cual pues ella está un poco entre medio para intentar que la coalición pues se mantenga a flote y no haya un auténtico cataclismo. Bueno, fíjate que yo la sensación que tengo es que lo que está es trabajando con el contrarreloj para evitar perder su sillón para evitar perder ese proyecto que tiene ella de partido que no sabemos si arranca, no arranca si suma, resta, multiplica o divide y que está preocupadísima efectivamente porque esa doble encomienda que tiene que ha pretendido jugar a dos bandas por un lado le hago el favor a Sánchez de que no se pierda voto ultra radical y lo pueda tener él para evitar que llegue la derecha. Todo un fin y lo digo en toda la ironía de lo más noble y lo hable. Y por el otro lado por la petición de Podemos que luego se empieza a desinflar porque Pablo Iglesias quiere tener todo el control de busquemos una marca nueva ahora que yo me voy o me he tenido que ir porque me ha zurrado la badana de mucho cuidado Isabel Díaz Ayuso busquemos una nueva marca que mantenga el espíritu de Podemos. Ella ha pretendido jugar a dos bandas y ¿qué ocurre? Que las dos bandas están a guantazos. Resultado, ¿cómo queda el del medio cuando hay dos que te hacen el sándwich? Pues como la loncha de jamón york. Entonces yo siempre he tenido la sensación de que Yolanda Díaz es un bluff de muchísimo cuidado que es un invento de periodistas y políticos que es una persona que no tiene ninguna representatividad real que es una persona que no conecta con nadie básicamente porque está intentando jugar a dos lenguajes que los dos son confusos. Vamos a ver, aquí tienes dos protagonistas dentro del gobierno. El PSOE. El PSOE que está totalmente desnaturalizado con respecto a lo que era en época de Felipe González y que en estos momentos es un PSOE que es comunista que pacta con proletarras que pacta con separatistas que desafía la constitución que desafía la monarquía parlamentaria y que está encantado de pactar con comunistas. Bueno, y luego tienes en el otro lado unos comunistas que efectivamente ¿en qué se diferencian de este Partido Socialista? ¿En quién tiene que ocupar el sillón? Pues si están haciendo literalmente lo mismo. Están todo el día supuestamente enfrascados en peleas internas y el resultado es que nunca acaban de romper. Ergo, de lo que estamos hablando es de una cuestión personal de quién manda, de quién es el que lleva una norma más aquí, más allá, salvando, y eso sí que es verdad, las diferencias que mantienen en estos momentos sobre en qué chiringuitos se reparte más el dinero de subvenciones. Si en feministas para la mujer o en lo que dicen ellos que es feminista pero que realmente derivaría sobre todo a determinados organismos más centrados en defensa de los trans. Esa es la pelea, pero claro, también si analizas esa pelea dices realmente también es una pelea personalista porque no están mirando a ver cómo se favorece más a la población y a las personas, que eso debería ser el objeto, sino todas esas ayudas que se programan cada año, si recaen más porque consideran que tiene que ser más protegida la mujer desde una política feminista ultra o recaen más en asociaciones trans u homo porque consideran que son los más desfavorecidos. Pero al final es una cuestión de a quién llegan esas ayudas, quién se las gasta, por decirlo de alguna manera. Es decir, no es cierto que en estos momentos mantenga el Partido Socialista una diferencia ideológica. Yolanda Díaz nace para unir esos dos intereses y resulta que los intereses están en estos momentos en pelea pero por motivos personales. Entonces, ¿cómo va a salir una formación intermedia que no es ni más ni menos que sumarle un tercer foco que quiere cargo, que quiere puestos, que quiere partido a una pelea de dos? Es imposible. Carlos, no sé si has escuchado la noticia anterior que hablaba del teléfono móvil de Pedro Sánchez y que conduciría a las elecciones generales. ¿Qué opinas de esto? Primero, que se haya detectado que no era Pegasus, digamos, el software que había sido, que habría infectado el teléfono de Sánchez sino otro y que todo esto viene de una creación de Israel que al parecer está trabajando muy de cerca con Marruecos, ¿no? Vamos a ver, que Israel tiene una alianza con Marruecos es obvio, está reconocido y lo han dicho los dos países sin ningún tipo de rubor y lo han comentado. Los dos son a su vez socios de Estados Unidos y los dos a efectos de Estados Unidos por desgracia de la política exterior y hasta interior que estamos llevando porque cuando tú pactas con un partido cuya cúpula ha recibido dinero de la Venezuela chavista pues evidentemente entras en una lista más que dudosa para Estados Unidos y no me extraña, yo hago exactamente lo mismo. Esos dos países son más fiables fruto de esta política que estamos llevando nosotros, más fiables que en estos momentos el gobierno de España, lo entiendo perfectamente. A partir de ahí eso significa que ellos comparten sistemas de inteligencia que pueden compartir sistemas de peonaje pero a mí hay una cuestión aquí que me llama demasiado la atención. O sea, sobre Macron también se habló de si le habían entrado con el sistema Pegasus. Nunca jamás hubo una confirmación por parte del gobierno francés. De hecho, si hablas con gente de inteligencia lo primero que te dicen es cómo puede salir un país a reconocer que le han violado la ciberseguridad o la seguridad de sus terminales al máximo nivel. Es una barbaridad. Es como colgar una persiana donde pongas fuera señores ladrones que sepan que en mi casa se puede entrar. Es una auténtica barbaridad de lo que se ha hecho. Lo cual me lleva a pensar que si se ha hecho es porque algo había en el móvil que había que empezar a disculpar y empezar a señalar que el origen era ilícito para intentar frenar su divulgación. Por tanto, a mí esta historia de quién ha entrado o no ha entrado si ha sido con Pegasus o no ha sido con Pegasus o si ha sido con el sistema italiano o si ha sido con otro punto uno no sé muy bien cómo se certifica eso punto dos a mí lo que me importa es lo que le han localizado porque si yo veo que un presidente del gobierno cuando le entran en el móvil empieza a regalar el Sáhara a entregar más de 300 millones al sistema de supuesta protección de las fronteras marroquí para que hagan ellos la supuesta protección de nuestras fronteras en vez de invertirlo nosotros en nuestra guardia civil para que desarrolle lo que sabe hacer cuando Marruecos resulta que no reconoce nuestras fronteras en Ceuta y Melilla. Cuando veo que además resulta que y además eso fue una información mía está totalmente contrastada la mujer del presidente del gobierno Begoña Gómez ha entrado a través en contacto a través de la entidad para la que trabajaba el Africa Center ha entrado en contacto con una entidad que engloba a los 20.000 mayores y más potentes empresarios del régimen marroquí cuando veo que Begoña Gómez no quiere dar explicaciones de lo que hacen sus agendas de viajes internacionales cuando veo que el presidente del gobierno se niega a explicar en sede parlamentaria por qué ha cedido con el Sáhara por qué está cediendo con las fronteras por qué está cediendo con la política migratoria llego a la conclusión de que me interesa mucho más saber qué había en el móvil que quién le ha entrado o no ha entrado básicamente porque además la información de quién ha entrado o no ha entrado tengo la sensación de que no vamos a poderla certificar de una forma neutral nunca jamás porque son servicios de inteligencia y evidentemente la información que te den siempre será interesada ahora lo que no es una información interesada y lo que no es una información que se pueda poner en duda es que nuestro presidente ha cambiado nuestra política exterior con respecto a Marruecos a raíz o en medio de que se confesara que le habían entrado en el móvil y a mí la parte que me interesa es oiga ¿qué había en ese móvil? ¿qué había en ese móvil? había un rastro de las relaciones comerciales de su mujer había un rastro de cosas suyas usted es el que ha dicho y ha reconocido que le habían entrado ¿por qué ha reconocido? cuando es una auténtica locura desde el punto de vista de ciberseguridad española reconocer que tienes agujeros en tu sistema de seguridad ¿por qué lo ha reconocido? porque le interesa empezar a adelgazar la versión de lo que puede salir porque esa información está dando vueltas el volumen que era brutal ¿a qué se refería? ¿qué formatos eran? ¿eran vídeos? si eran vídeos ¿qué contenían? para que una persona se arrodille ante otro país es decir a mí lo que me interesa aquí no es quién en defensa de sus intereses nacionales ha podido entrar en nuestros sistemas nacionales que es lo que hacen todos los países a mí lo que me preocupa es que nuestro país no defienda su sistema eso es lo que me preocupa y yo quiero saber qué había en ese móvil porque si le han entrado en un móvil presidencial la información o estaba declarada secreta a efectos nacionales y eso no lo ha dicho el gobierno o si era información personal y este señor modifica la política exterior ¿qué tipo de información personal había ahí? pues eso tendremos tendremos que poco a poco que descubrirlo Carlos quiero que escuches el siguiente vídeo dicen que las feministas de Montero sin careta dicen que no queremos que los agresores sexuales se pudran en la cárcel vamos a escucharlo el punitivismo no es un discurso feminista nosotros no queremos que se pudran en la cárcel para siempre primero porque ya lo explicaba Angela Davis que a la cárcel no van los peores van los más pobres y los más marginados y segundo porque también lo decía Angela lo dice lo dirá todavía Angela Davis que de la cárcel los violentos y machistas solo salen más violentos y más machistas nosotras queremos justicia feminista y eso implica verdad reparación y garantía de no repetición bueno esto es lo que dice la cuadrilla de Montero pero lo que decía Pedro Sánchez en su momento es que esto era una ley que beneficiaba a las mujeres vamos a escucharle no 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 y es que estamos hablando de una ley que es pionera que incorpora un nuevo tratamiento de los delitos sexuales basado en el consentimiento y que en consecuencia introduce nuevas penas un mayor elenco de circunstancias agravantes también recoge medidas de protección para las víctimas para que sean atendidas y asistidas y por lo tanto lo que hace esta ley es reforzar la protección de las mujeres frente a cualquier tipo de agresión sexual y como usted bien ha dicho pues evidentemente ahora los tribunales tienen que a través de la jurisprudencia establecer la correcta aplicación de esta ley por lo pronto lo que ha dicho el Supremo el Tribunal Supremo es que la sentencia sobre el caso Arandina lo que tiene que hacer es analizar caso por caso sin que pueda hacerse rebajas automáticas de las penas algo que desde luego estableció la Fiscalía General del Estado y que desde luego desde el Gobierno de España también compartimos Carlos como hemos visto es una ley pionera es verdad es una ley que beneficia a los violadores y que perjudica a las mujeres y además ¿por qué se llama la ley del sí en sí? es que siempre a toda persona que ha tenido relaciones sexuales y que no ha consentido se la ha considerado como una violación porque se parece que es que antes se tenían las relaciones sexuales no consentidas y eso no era una violación lo cierto es que lo que queda claro después de estas declaraciones de unos y de otros es que esta gente sabía lo que quería hacer y era bajar las penas a los violadores o sea lo dicen abiertamente vamos a ver yo escuchando las declaraciones de esta persona yo no sé de qué origen vienen si pobre si no pobre dice que a la prisión no van los peores que van los más pobres vamos a ver mi padre era pobre mi padre trabajó como electricista con un mono azul para pagarse los estudios y no fue a prisión fue a la universidad con eso se sacó primero una ingeniería y luego una segunda ingeniería luego se sacó una posición del estado se hizo ingeniero del estado nos fuimos al País Vasco y nos pasó lo que nos pasó y mi padre no fue a prisión en prisión deberían estar aquellos que le hicieron a mi padre lo que le intentaron hacer ahí deberían estar vamos a ver esta historia de que van a prisión los más pobres yo no sé de qué fábula de Samaniego se la han sacado vamos a ver a prisión van los peores a prisión van los criminales y cuando un criminal tiene una posibilidad de reinserción ínfima donde tiene que estar es en prisión el sistema de derecho tiene que proteger los derechos fundamentales de todos y esto es una gran novedad para los comunistas también de los inocentes fíjate qué cosa más novedosa también de los inocentes también de la gente que respeta las leyes fíjate qué cosa no sólo de los golpistas no solamente de los setarras no solamente de los presos por pederastia no solamente de los presos por abusos por apresión sexual por violación va y resulta que también hay que proteger a la población que es la población inocente que cumple con sus deberes cumple con las leyes respeta la constitución etcétera etcétera pero qué nos están diciendo el consentimiento siempre ha sido la piedra angular de protección siempre en los delitos sexuales siempre es una falacia absoluta esta historia hemos descubierto el consentimiento no habéis descubierto nada lo que queréis es que una denuncia sin posibilidad de defenderse por parte del acusado tal y como relata el artículo 24 la constitución española que defiende que tienes derecho evidentemente una defensa justa a un proceso justo con garantías judiciales y con elementos y con la carga de la prueba tienes derecho porque tienes derecho a la presunción de inocencia ellas quieren que cuando hagan una denuncia la denuncia sin comprobación de nada porque según ellas va a victimizar el hecho de tener que explicar lo que ha ocurrido se convierte automáticamente en una condena de un hombre entonces vamos a hablar ya claro de toda esta historia ellas estaban convencidas de que mezclando dos escalas punitivas dos escalas penales la del abuso que tiene un comportamiento calificado en todos los sistemas penales como el menos grave que una violación porque no hay penetración estaban convencidas de que si mezclaban las penas del abuso con las penas de agresión y violación elevaban todas las penas que es lo que ocurre que un sistema garantista que tiene que proteger la presunción de inocencia obliga lógicamente que cuando mezclan las dos resulta que la mínima de una se aplica a la mínima de la otra porque lo han mezclado ellas porque han insistido ellas y las que han provocado la salida de violadores pederastas abusadores son ellas ni los jueces heteropatriarcas ni los jueces machistas el más de dos tercios de los jueces que están juzgando este tipo de procesos son mujeres ¿de qué nos están hablando? ahora resulta que el machismo es una característica natural de las mujeres o sea nos están metiendo en una fábula nos están metiendo en una cosa y aquí solamente hay una cosa que es cierta a estas alturas treinta y pico violadores están dando vueltas por las calles y deberían estar en prisión sí porque el gobierno tiene la obligación de garantizar que nuestros hijos que nuestras mujeres que nosotros mismos podamos pasear con seguridad por las calles sí tenemos derecho a ello y si ellos están encantados de respaldar o de sentirse muy cercanos a los peores porque es que no son los peores sino que son los más pobres los que acaban en prisión pues chico que se dediquen a defenderlos jurídicamente y que nos dejen ya en paz porque lo cierto es que en España tenemos un sistema que claro que es garantista para todos para todos pero es que también lo tiene que ser para los inocentes yo de verdad estoy ya de los discursos estos de locura hasta muy arriba de la coronilla o sea ellas son las que han provocado que más de 400 personas tengan en estos momentos rebaja de pena hay en total 3600 expedientes 3700 es decir no sería nada extraño que nos viésemos con una tropa de 200-250 violadores dando vueltas por las calles por culpa suya por culpa suya si son capaces de seguir defendiendo que esto protege a las mujeres pues adelante con los faroles lo único que espero es que en las próximas elecciones los barran y no quede de ellos ni las siglas del partido Carlos muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa y te vemos mañana a las 10 de la noche con un auténtico programón adelántanos un poquito que tienes preparado bueno vamos a hablar de todo esto obviamente y vamos a hablar de todo lo que está pasando también en tema económico por cierto ya os anticipo nuevo timo en las pensiones esto debe ser como las parejas o sea siempre golpean los gemelos siempre golpean dos veces pues la semana pasada explicamos un timo ya hay segundo timo y lo vamos a contar en el programa madre mía parece la famosa película esta de pesadilla pesadilla en el mestriche Carlos un fuerte abrazo cuídate mucho un abrazo y amigo vamos a continuar vamos a continuar y voy a leerle la siguiente noticia atención que ustedes acaban de ver pues bueno como las podemitas siguen diciendo que que la ley está bien que no lo que no se trata es de que la gente se pudra de la cárcel es cierto que Pedro Sánchez parece que se echa para atrás sobre todo por la rebelión de la sociedad que ha habido y de los medios de comunicación por primera vez Pedro Sánchez se tiene que tragar una ley pero este golpe de mano de los socialistas sin tener en cuenta Podemos pues ha creado serias reticencias en la coalición de gobierno y tanto el conejito de Uracel como el señor Iglesias pues no están nada nada contentos miren lo que dice la noticia dice lo siguiente la gran venganza que preparan Irene Montero y Pablo Iglesias quieren saber cuál es la gran venganza pues miren le voy a leer la noticia dice Job lleva toda la vida defendiendo los derechos de la mujer como Calvo y otras ilustres socialistas pero en realidad es una ministra machista porque lo dice Montero que por supuesto no va a reconocer ningún error antes muerta que arrepentida antes romper la coalición y forzar a Sánchez a convocar elecciones anticipadas antes condenar al bloque morado a favor a votar a favor de Tamames en la moción de Vos que al fin y al cabo era comunista como Iglesias eso sí que sería una venganza la gran vendetta Podemita eso sería genial están los columnistas inspirados en este país de locos cualquier cosa puede pasar todo menos que Sánchez convoque elecciones que sería lo más sensato pues que tenga cuidado señor Jesús Rivas Iglesias se la tiene jurada y le tiene cogido por el sillón de la Moncloa amigos ¿se imaginan que los Podemitas sobre todo Montero e Iglesias rompieran por un lado como dice esta noticia rompieran el pacto al romperse digamos a revocar su ley estrella que es su ley del sí o sí se imagina que se convocaran elecciones se desolviera el gobierno y se tuviera que convocar elecciones o es más ante la moción de censura que prepara Vos con el señor Tamames como posible candidato que cogieran los Podemitas y que votaran al señor Tamames como venganza a Pedro Sánchez ¿ustedes se imaginan que pasara eso? eso sí que sería la gran venganza de Iglesias a Sánchez porque claro lo que ha hecho el gobierno socialista porque hay que decirlo esto es una ley de un gobierno socialista y comunista lo que ha hecho es al verse pringado y haberse pues tocado por la crítica total de la sociedad española y sobre todo lo del medio de comunicación pues ha empezado Pedro Sánchez a tirar valores fuera ¿qué es lo primero que quería hacer? eso lo hemos dicho antes lo primero que quería hacer es pues tirar contra Irene Montero y que se comiera todas las consecuencias de las leyes como no ha podido porque él es el jefe de ese consejo de ministros y él es el responsable directo de la ley pues ha tirado contra su propia ministra de justicia la señora Job pero claro la señora Job le ha salido respondón al señor Sánchez y ella dijo que ella no aprobó esa ley porque ella no era ministra de justicia cuando se aprobó esa ley por lo tanto le devuelve la pelota a Pedro Sánchez y empiezan a jugar de nuevo o sea responsabilidades a mí no la responsabilidad es tendrá tú Sánchez el señor Sánchez ahora tiene que buscar compañeros al lado de la derecha tanto de vos como del Partido Popular para cambiar esa ley esa ley que es la mayor iniciativa que ha tenido Podemos en el gobierno puede ser que la venganza de Podemos ante entre comillas esa traición de Sánchez fuera que votara a favor de Tamames en esa moción de censura o puede ser directamente que saliera del gobierno y que volara por los aires el gobierno y Sánchez tuviera que convocar elecciones ahí se lo dejamos amigos a todos ustedes para que saquen sus propias conclusiones mientras tanto vamos a continuar dice la siguiente noticia letal traición de Rufiana Sánchez tras indultos el fin de la sedición y rebaja de la malversación Esquerra Republicana de Cataluña ya da por amortizado el pacto de gobierno y legislatura con Pedro Sánchez después de que el presidente haya cedido a todas las exigencias de los independentistas los indultos a los presos del proceso la eliminación del código penal del delito de sedición la austena rebaja del delito de malversación y abrir la vía a un posible referéndum en Cataluña ahora Esquerra Republicana representado en el Congreso por su portador Gabriel Rufián ha decidido olvidarse de su apoyo parlamentario el asunto es que ahora la formación independentista está más pendiente de lo que pueda ocurrir en unas elecciones catalanas que de lo que le ocurra en Madrid y la suerte que pueda correr Pedro Sánchez en las urnas según fuentes solventes de Esquerra Republicana los catalanes dan por finiquitado el pacto con Sánchez por una sencilla pero contundente realidad entienden que no le pueden exprimir más políticamente no es que no se den por satisfechos por las inéditas e históricas cesiones del gobierno central a sus pretensiones sino que han hecho un cálculo cronológico y no hay tiempo para más los republicanos catalanes creen que la presente legislatura está agotada en tanto y cuanto apenas quedan 11 meses para las elecciones generales pero hay que tener en cuenta la cita electoral de mayo la autonómica y local y eso condicionará gran parte de las decisiones parlamentarias y del consejo de ministro pues lo dice claramente esta noticia amigos lo cierto que es que los independentistas han exprimido al limón de Sánchez al melón mejor de Sánchez porque es un melón lo han exprimido a fondo y le han sacado todo lo que han podido ahora llegan elecciones y lógicamente tienen que marcar las diferencias con los socialistas que por cierto son sus grandes rivales en Cataluña hay que decir que el partido que ganó las elecciones en Cataluña fue el partido socialista por lo tanto tienen que marcar esas diferencias para poder alcanzar alcaldías alcanzar ayuntamientos etcétera etcétera por eso que han decidido pues de momento hacemos un stand by se ha cumplido todo lo que pedimos hemos conseguido lo que nunca nos hemos imaginado y en breve hay unas elecciones lo siguiente pues puede ser el referéndum pero de momento las elecciones y dejemos al señor Sánchez a un lado ¿por qué? porque ahora el señor Sánchez lo único que puede sufrir es un desgaste y ese desgaste en Cataluña le puede afectar directamente al partido socialista catalán y por supuesto beneficia a la izquierda republicana ahí está esto es como la fábula del escorpión y la rana al final cuando el escorpión le pica a la rana le dice es que va en mi naturaleza pues eso Sánchez si tú has pactado con el diablo el diablo ahora hace contigo lo que hace siempre que va a lo suyo y no le importa para nada que hayas vendido la dignidad de España y sobre todo vendido el Estado de Derecho para dar consuelo a aquella republicana que ahora te deja de lado vamos a seguir porque quiero que escuchen el vídeo de Calviño de esta señora que desde que está llevando los destinos económicos de España pues nos ha convertido en un país muchísimo más pobre y no para de hacernos más pobres pero para ella todo va muy bien los precios no han subido los precios han bajado escúchenla lo que tenemos es que ver cuál es el impacto del último paquete de medidas que adoptamos en diciembre y que ha entrado en vigor el 1 de enero todavía no tenemos los datos detallados de cómo ha evolucionado el precio de los alimentos en enero pero en efecto señoría la compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios es cierto que como todos los españoles yo busco las ofertas silencio por favor y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios esa es la información que nos transmite también los grupos de distribución pues amigos es que esto ya es un insulto a la inteligencia personajes sin esto donde los haya un personaje peculiar usted que va a América Madrid cuando tiran las frutas y luego las recoge porque entonces sí que han bajado los precios de los alimentos pero si usted se va a cualquier supermercado a cualquier supermercado normal y compra alimentos que no tienen peligro de caducar o sean peligrosos para la salud pues todos los precios han subido calviño que eres un engendro de la naturaleza política y encima nos insultas pero si es que ha subido ha habido cosas que han subido al doble las carnes las costillas de cerdo que costaban 5 o 6 euros ahora cuesta casi 10 euros el pollo los huevos el azúcar el aceite pero es que no solo han subido los alimentos electrodomésticos coches etcétera etcétera y lo peor de todo es que sigue subiendo pero esta gente ¿qué es lo que ha hecho? lo que ha hecho es encima pues lo que hace siempre contarte una milonga una papanatada una melonada y se creen que así salen del camino pues no ya está bien dejen ya de insultarlos dejen ya de insultarlos usted no se sabe no sé dónde lo comprará la comida pero lógicamente si la compra si la compra le costará igual de cara que nos cuesta a todos los españoles si la compra porque de la señora Calviño a lo mejor amigos la comida no la compra y a lo mejor se la regalan claro si se la regalan pues a lo mejor la comida le sale muchísimo más barata que antes porque antes cuando no estaba en el gobierno tenía que comprarla vamos a continuar amigos y vamos a seguir hablando de este esperpento político porque dice la siguiente noticia Sánchez gracias a su vicepresidente Calviño implicada en la trama corrupta Azul se lo veníamos contando la trama corrupta del PSOE valenciano el caso Azul es una red que no solo implica cada vez más a actuales cargos como Chimo Pus y dirigentes valencianos sino también a todo el socialismo se aplica directamente también como no a Pedro Sánchez la UCO de la Guardia Civil ha detectado que el constructor Francisco Javier Luján Morán aparece junto al nombre de Chimo en las agendas de José María Cataluña cabecilla de la caja B del Partido Socialista del país valenciano el Ministerio de Economía ha avalado con 4,3 millones de euros a la constructora de Luján investigada en el caso Azul por haber abonado con dinero ilícito una campaña electoral de los socialistas valencianos tras haberse beneficiado de un contrato público de 46 millones de euros según cuenta el debate la UCO asegura que las agendas de Cataluña revelan que la formación política en Valencia se financió durante más de una década mediante un mecanismo de cobro de sobornos y medidas que eran obtenidos tras el amaño de concursos públicos en estas agendas aparecen multitud de referencias a empresarios y compañías que según los investigadores se beneficiaron de contratos millonarios a cambio de condiciones de adjudicación término con el que se referían a las comisiones ilegales los investigadores mantienen que el constructor Luján se comunicaba con Cataluña a través de su teléfono móvil personal la numeración de su línea telefónica figura en el amplio listado de contactos del tesoro del Partido Socialista de Valencia el Instituto de Crédito Oficial dependiente del Ministerio de Economía ha concedido 4,3 millones de euros en avales a la constructora de Luján Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos S.A. anteriormente denominada Construcciones Luján S.A. la primera de las ayudas públicas otorgada a esta empresa por Nadia Calviño vicepresidente del gobierno y ministra de Economía tiene un importe de 3.150.000 euros y fue adjudicada el 22 de abril del 2020 seis meses después el 27 de octubre de ese mismo año el Ministerio de Economía volvió a inyectar una nueva partida en Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos S.A. y en esta ocasión fueron de 573.000 euros el 9 de noviembre la constructora investigada por la Guardia Civil recibió 300.000 euros y el 22 de diciembre de nuevo otros 350.000 euros el concepto de todas estas ayudas siempre fue el mismo paliar los efectos del coronavirus la verdad que esta señora esta señora Calviño que tiene que explicar muchas cosas como su marido pues ha estado detrás de los fondos del reparto de esos fondos europeos como ella es juez y parte como su marido siendo una persona que tiene su empresa que debe dinero de Hacienda ha podido participar en concursos públicos y ganarlos cosa que es totalmente fraudulente y ilegal pues ahora la vemos que esta señora también ayudaba a los corruptos de la trama valenciana esos corruptos que hacían que se ganaran las elecciones pues dopándose porque como se ganaban las elecciones ¿cómo ganaban las elecciones de partidos socialistas en Valencia? pues hombre dopándose consiguiendo más dinero que el resto de partidos teniendo mucho más medios que el resto de partidos y como lo consumía por medio de la corrupción esto según siempre la información pero en todo esto siempre parecía que estaba aislado Sánchez Calviño etcétera pero de nuevo salen y salen esta gente pues dando ayudas a las empresas relacionadas con esta mafia y que es curioso siempre las ayudas del COVID siempre han ido a los amigos socialistas oye a mí nunca me ha llegado una ayuda del COVID y no conozco a nadie que le haya dado una ayuda del COVID pero las empresas de los amigos socialistas y sobre todo si forman tramas corruptas les han llegado miles y miles de euros es la historia de siempre amigos es la historia de siempre desde que gobierna el partido socialista el partido más corrupto de toda Europa un partido que cada vez que toma el poder se cree que el poder es suyo y que la institución es suya así que el dinero es público es suyo y esto esto se tiene que acabar y en Valencia que han generado han creado un antético engendro político que se llama separatismo que han ido destruyendo el valenciano las escuelas para imponer el catalán que han ido implantando todas las miserias morales y éticas que existen ya en Cataluña lógicamente los valencianos de pro la gente de Castillón la gente de Alicante tienen que dar un golpe encima de la mesa y decir hasta aquí hasta aquí hasta aquí al marxismo hasta aquí al chimopús y hasta aquí ha llegado la corrupción más extrema del Partido Socialista Valenciano y amigos nos vamos a publicidad pero antes déjenme darles un consejo Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque volvemos en un minuto además como siempre le digo no se vayan porque lo que le vamos a contar nadie se lo va a contar gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Y antes de seguir, permítanme presentar a los invitados con nosotros, don Fernando Martínez de Almada. Buenas noches, don Fernando. Muy buenas noches a todos vosotros. Cuéntenos, cuéntenos. Pues nada, yo quería contar una cosa muy importante. No, no, pero no me cuente lo de los payasos de la tele. No, no, quería contar que... Cuéntenos todavía esos latigazos, esos chaporreos, chaporteos, que nos cuentan, nos cuentan determinados amigos en común, de lo que pasó en la manifestación. En el lugar que usted estuvo tomando sus copas, sus cervezas, y con quién estuvo tomando esas copas y con cervezas que está recorriendo, digamos, los círculos nocturnos de Madrid. Bueno, antes de nada, antes de hablar de ese tema, quisiera felicitar a una gran persona que ha sido su cumpleaños el jueves pasado, que es referente para mucha gente por los libros que escribe, que es referente para los amigos, por la buena persona que es, que es referente profesional porque evidentemente... El jueves pasado, el sábado pasado, o el sábado pasado fue, me equivoco, y que es referente también para los españoles porque es un gran patriota. Y se llama Jesús Ángel Rojo. Pues muchísimas gracias amigos, la verdad que... Bueno, yo hacía tiempo que no había unas cosas tan bonitas dedicadas a mi persona. Muchísimas gracias, don Fernando. Son merecidas y me quedo corto. Muchísimas gracias. Me ha dejado usted sin palabras, ya no podemos seguir con... Señor Vera, ya no podemos seguir que nos hable con lo que pasó en la manifestación. No podemos superar... Nos ha vencido, nos ha vencido, nos rendimos. Lo que no quiere decir don Fernando, que se lo tiene muy bien callado, es todo lo que él sabe de la operación Tamames. Esto sí que es verdaderamente importante. Don Fernando, ¿sabe usted mucho de la operación Tamames? Las redes están estallando, eso es lo único que en este momento se puede decir. ¿Tiene usted información privilegiada? No sé si privilegiada, pero directa sí la tengo. Pero en este momento las redes están al rojo. Porque no está claro, pero yo creo que sí. Pues vamos a conectar con don Roberto Centeno, que él sí tiene información privilegiada. Es de primera mano, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias y saludos a los dos amigos que acabas de presentar, que son lo más brillante de la televisión española. Bueno, bueno, bueno. Nada que ver con los opinatodos y los juntaletras que andan por ahí sueltos. Profesor, es usted, es usted. Le doy la palabra, le doy la palabra. Lo que acaba diciendo Roberto es lo máximo. No entramos en el sofá, en el sillón en el que nos ha colocado Jesús. Esta noche, muchas gracias. Don Roberto, están levitando ahora mismo después de sus palabras. No, no, pues no. Dígale que se bajen porque es la pura, sacrosanta verità, como decimos en mi pueblo. Don Roberto, vamos, lo voy a ver en la siguiente noticia. Dice, Vos paraliza la candidatura de Tamames hasta que no detalle su programa de gobierno. ¿Qué es lo que está pasando con la candidatura del señor Tamames y por qué han paralizado de momento, digamos, un poco los trámites hasta que determinadas cosas no queden claras? Bueno, vamos a ver. Bueno, primero quiero aclarar una cosa. Yo he sido muy amigo, y digo he sido porque hace bastante tiempo que nos habíamos por distintas razones distanciados. Yo fui adjunto, tuve el honor de ser adjunto de Ramón Tamames, el último gran economista vivo de la Escuela de Madrid, porque el entreúltimo murió hace dos o tres días. Y luego después me ayudó extraordinariamente a la preparación de mis oposiciones a cátedra en la Universidad Politécnica, en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid. Y le conozco muy bien, muy bien, porque está mucho tiempo a su lado. Entonces, yo, por lo que he visto y lo que he leído, lo que voy a decir son las conjeturas de una persona que le conoce muy bien y también conoce a la otra parte. Bueno, yo creo que ha habido dos malentendidos que serán solucionables, y luego explicaré por qué, que creo que serán solucionables perfectamente. El primero, yo creo que Ramón es un sabio de la economía y está acostumbrado, porque eso no se cambia, está acostumbrado a hablar a un público o a unas personas que, digamos, que tengan por lo menos una mediana formación. La mediana formación. Por otro lado, él tiene experiencia de haber sido diputado, haber estado en el Congreso, haber sido la mano derecha de Tierno Galván, pero, claro, yo creo que lo que Ramón tal vez no se da cuenta es que el Congreso, donde tiene que defender y explicar que Sánchez está llevando a este país a la ruina política, económica y social y que hay que echarle como sea, la gente que se va a encontrar ahí no tiene nada que ver con lo que él ha conocido. Bueno, tenemos el Congreso más infame de Occidente, donde se mezclan criminales golpistas, traidores a España, terroristas, analfabetos y comunistas bolivarianos, que no son los comunistas que Tamames conoció, bueno, y donde militó, sino que son la ex de la ex de la izquierda mundial. Unos comunistas que, además, cualquier partido comunista del mundo jamás cedería ni un centímetro cuadrado de su territorio permitiría que se separaran. Y estos canallas están intentando destruir España. Esto no es de comunistas, esto es de traidores, miserables y analfabetos. Es decir, que se va a encontrar con una chusma que no es a la que va dirigida probablemente el discurso que hasta ahora o la intervención que tenía preparado. Él probablemente ha preparado una intervención, digamos, como si fuera una lección de su grandiosa estructura económica de España. Y, evidentemente, querido Ramón, no es eso. Te vas a dirigir a una auténtica chusma. Por lo tanto, ese es un primer malentendido que yo creo que él ha debido preparar un discurso muy serio, como corresponde a una persona como él, pero que va dirigida a la chusma. Y a la chusma hay que hablarle como la chusma. Don Roberto, vamos a hacer la palabra, quédese con nosotros, no se vaya. Señor Vera, ¿qué opina usted de lo que ha dicho don Roberto Centeno? Un poco aclarando, digamos, esas pequeñas distensiones entre don Ramón Tamámez y vos. Bueno, es lógico, ¿no?, que vamos a ver que vaya siempre algún tipo de desencuentro, ¿no?, porque, lógicamente, don Ramón Tamámez, que es una grandísima personalidad, que, en fin, es que todos hemos estudiado con los libros de Ramón Tamámez y le hemos seguido y somos admiradores de él, ¿no?, una persona con prestigio no solamente en España, sino a nivel mundial, en el ámbito de la economía. Pero, bueno, es lógico, porque, claro, él es un intelectual, es un economista, él es un hombre que viene de la militancia política, pero muy lejana, ¿no?, aunque siempre ha estado interesado en la política. Pero la política de hoy es muy diferente a la que él vivió, a los años en los que él fue parlamentario, brillante parlamentario, porque incluso cuando militaba en las posiciones del Partido Comunista, yo recuerdo algunas de sus intervenciones en el Congreso de los Deputados que eran apoteósicas, ¿no?, con una contundencia en toda la argumentación, porque era una persona conocedora de lo que habla, ¿no?, de la economía. Entonces, es lógico, ahí puede haber esas diferencias, porque Vox está pensando en el ámbito político y él está pensando en otra cosa bien diferente. Y, bueno, lo que no sé es si eso, al final, se limará o no, ya veremos, porque en ese momento, creo, no lo sé, igual don Roberto sí que tiene una información de última hora. Yo no he hablado con Tamames en los últimos días, hasta porque tampoco le quiero agobiar, porque sé que mucha gente le está llamando y quiere hablar con él, etcétera, etcétera, pero no sé, vamos a ver si llegan a ese acuerdo, que en cualquier caso sería interesante, porque todo el mundo, o hay mucha gente que empieza a decir que este sería un debate que no va a aportar nada. Yo creo que sería un debate muy interesante en el momento actual. Otra cosa diferente es que, finalmente, Vox y don Ramón se puedan poner de acuerdo. Quiero, ahora que ha dicho usted eso, quiero sacar la siguiente noticia. Dice, así fue la conversación de Feijó con Tamames. Si fueses mi padre, no te dejaría hacer esto, dice la noticia. Dice, el economista pidió la opinión del gallego, que le dijo que le parecía un disparate. Feijó intentó persuadir a Tamames, recordándole la naturaleza de las sesiones de una moción de censura en el Congreso, en las que hay que aguantar 12 horas de debate, y recordándole que no era el Parlamento que él conocía, que ahora hablan de 15 minutos. ¿Van a aguantar 12 horas de debate? Le preguntó directamente Feijó. ¿Puede ser mi padre? O tu abuelo, contestó bromeando Tamames. Mi abuelo no, pero sí mi padre. Si fueras mi padre, no te dejaría hacer esto. Continuó Rotundo, el líder del PP. Confía más en mí, dijo el economista de 89 años. Señor Dalmau, ¿qué opina usted de estas frases y de estas conversaciones? Yo creo que Feijó es un plantengue. Así de claro lo digo. Yo creo que Ramón Tamames puede con eso y más. Es más, yo sí daría una triada, lo que pasa que evidentemente ha muerto don Juan Velarde, Ramón Tamames y don Roberto Centeno sería una triada perfecta para esto, seguida de Daniel Lacalle, de Juan Ramón Rayo y Diego Sánchez de la Cruz. Yo creo que esas seis personas nos hubieran sacado de este trance tan gordo que tenemos en este momento. Pero a mí Feijó me está planteando ya serias dudas. Si lo que tendría que hacer era animarle más a Ramón Tamames. Esto lo tenemos que sacar nosotros, los españoles, los españolitos de a pie. Y necesitamos todo, absolutamente todo, para poder sacar a España y lo que representa en este momento, en esta encrucijada tan dura que tenemos en este momento sobre la economía, salir de ella. Entonces, claro, yo no sé a qué está jugando Feijó. Feijó tendría que apuntarse al carro y decirle a don Ramón Tamames y a todo lo que tuvieran vamos a luchar por España, fuera de la aritmética política, porque ya ha adelantado que se va a abstener en la votación. Entonces, claro, yo a esas aritméticas no juego. Yo juego por una apuesta segura que siempre es España. Don Roberto, ¿usted por qué cree que es bueno que se presente una moción de censura y por, bueno, ya ha dicho, lógicamente tiene una relación o un pensamiento muy positivo el señor Tamames? Pero, ¿por qué cree que es bueno que ahora que se presente una moción de censura y que sea el señor Tamames quien la lidere? Bueno, vamos a ver, porque me he quedado a mitad de mi discurso y tal vez sea lo más importante. Es que hay otro malentendido, bueno, pero te voy a contestar muy rápidamente a esto y luego después me centraré en el otro tema, ¿por qué creo yo que Vox le ha pedido otra cosa y ahora explicaré el qué? Porque, bueno, es que si en estos momentos en que esta chusma canalla, este canalla miserable y traidor de Sánchez, que las ha hecho de todos los colores, que no respeta la ley, que no respeta la Constitución, que está dispuesto a romper España, que nos está llevando a la ruina económica, somos el país que más se ha empobrecido de todo Occidente, que más se ha endeudado, que más paro tiene. Bueno, si en estos momentos, señor Feijó, no ve usted motivación para presentar una moción de censura, pues vayas usted a su pueblo a comer perceres. Lo que pasa es que tiene otras motivaciones mucho más malévolas a las que luego, si tengo tiempo, me referiré. Pero voy a centrarme en lo que estamos hablando. He hablado de dos malos entendidos. El primero, bueno, creo que ha quedado muy claro y mis compañeros lo han machacado, han, digamos, machacado el clavo. Hay otro mal entendido. Ramón Tamámez, hasta donde yo sé, as faras I know, como dicen en mi pueblo, bueno, ha concentrado, ha tratado todos los temas, hasta donde yo sé, en los que, vamos, en la intervención que le ha presentado a Pascal, temas políticos, pero, vamos, sobre todo, se centra en temas jurídicos y temas económicos, en temas jurídicos y temas económicos. Pero, lo que hace Ramón es, bueno, una exposición magistral de la situación, pero no hace propuestas que yo sepa, no ha hecho propuestas concretas, que yo sepa, no ha hecho propuestas concretas, hasta donde yo sé. Bien, entonces, lógicamente, lógicamente, a Pascal, pues, le ha debido decir, es decir, hombre, vamos a ver, Ramón, el formato, el formato de la moción de censura en la cual tú, en teoría, aunque todo el mundo sabe, que, bueno, primero todo el mundo debe saber, para que no venga ningún mentecato diciendo, dice, es que lo van a, perder, es que lo van a perder, coño, claro que lo van a perder, porque si no lo perdieran, no sería presidente del gobierno Sánchez, sería presidente del gobierno Rajoy, digo, Feijón, o sea, verdaderamente, hay gente notable, bien, que dice unas chorradas que no hay por qué cogerlas, lo van a perder, pero, en teoría, es para qué, para echar a Sánchez, lo que va a pedir es echar a Sánchez, y por lo tanto, él, no le basta con hacer un diagnóstico de la situación, que creo que va a hacer un diagnóstico absolutamente brillante y verdaderamente fenomenal, Feijó, a ver si te enteras, eh, bien, que tú no serías capaz de hacer, ni nadie de tu partido, eh, ni nadie de tu partido, bien, pues después de este diagnóstico, él tenía que haber dicho, él tenía que haber dicho, y tiene que decir, y te espero que lo diga, eh, es decir, pues, eh, hay que hacer esto, esto y esto, le voy a poner dos ejemplos, que no sé si lo sacará o no, pero que se me ocurren para que lo entiendan, por ejemplo, eh, el tema del Poder Judicial, bueno, el tema del Poder Judicial, que está totalmente politizado, están una serie de golfos mangantes y traidores a España, eh, ocupando puestos que no debieron nunca, eh, y él, pero él no, no basta con que diga eso, tiene que decir, pues, la solución. ¿Cuál sería la solución? Pues, por decirlo muy rápidamente, que los jueces elijan a los jueces, y que se acabe la policización. Eh, el tema de la seguridad social, está absolutamente quebrada, eh, bueno, ¿cómo la arreglaría? Que el Estado autonómico, ¿cómo lo arreglaría? Eh, es decir, él tiene que, no solamente hacer un diagnóstico, sino hacer, digamos, cuáles serían las medidas para sacarnos de esta crisis. Y eso, que más o menos está insinuado, eh, es lo que yo creo que le falta a la, lo que, lo que Ramón, hasta donde yo conozco, ha, eh, ha preparado. Y en eso, pues, tiene razón Abascal, en otras cosas no las tiene, porque anda que la parejita de la monasteria y su marido, menudo lío le están metiendo. Bien, esto, y, por lo tanto, esto se lo ha pegado, y Ramón, yo creo que está muy receptivo, muy receptivo, porque él está muy interesado en hacer esto, como, digamos, como el broche de oro del cierre de su vida profesional, y tiene un interés, eh, tanto o mayor que el que tiene Vox en ello. Por lo tanto, yo creo que se han dado, según dice algún medio por ahí, se han dado una semana de plazo, eh, para que Ramón añada a su lección magistral, llamémosle así para entendernos, una serie de soluciones, eh, que, eh, le van a doler mucho a una serie de personas, pero, él, de alguna manera, debía pensar, yo creo que Ramón debió pensar, y ahí ha estado el malentendido, que eso lo iba a hacer Vox, y claro, en Vox le han dicho, no, coño, que tú eres el que se presenta, y tú haces el diagnóstico, y tú das, explicas cómo se arregla todos esos malos. Queda muy claro, don Roberto. Don Roberto, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo, recibe a usted un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Eh, muy rápido ya con este tema, porque quiero ir a otro. Ya para, 30 segundos cada uno. Bueno, vamos a ver que finalmente que pasa, yo no lo tengo claro, pero sí que me parece interesante esa, esa semana que se quieren dar de plazo, por lo siguiente, porque, como bien sabemos, la actualidad política a nivel nacional está muy complicada, dentro de la coalición que nos gobierna, eh, y por el tema de la ley del sí es sí, del solo sí es sí, y bueno, vaya usted a saber qué es lo que pasa ahí, porque imaginemos que se produjera, lo veo difícil, eh, lo veo muy complicado, porque ninguna de las partes quiere, pero como se han inquistado tanto las posiciones, imaginemos que se produce una ruptura de la coalición, ¿eh? Y que el señor Iglesias, que no es precisamente, pues es un hombre que le gusta rematar y vengarse, pues imagínese usted que se produce una ruptura de la coalición, presenta la moción, yo estoy en una columna, sí, presenta, presenta una moción de censura, entonces, Vox, con un candidato independiente, que evidentemente no es de Vox, porque Ramón Tamoelos no es de Vox, es una persona que se pone para ganar la, la moción de censura, suponiendo que se pudiera ganar, que hoy por hoy es imposible, claro, salvo que ahí se produjese una ruptura, imagínese usted, que se quiera vengar el señor Iglesias, que es muy de eso, y entonces le da sus votos para que ganen la moción de censura, el señor Tamoelos, que al fin y al cabo era comunista, como él, y convocar a elecciones, vamos, no se pronunciará, Hay una extraordinaria columna del señor Vera, que hemos leído antes, la primera parte del programa, en la cual, pues hablaba claramente, primero, de que, de la gran pelea que había entre las ministras, socialistas y podemitas, y que podía haber dos venganzas, o romper directamente el gobierno, o votar a un excomunista, como el señor Tamames, para darle una auténtica lección, el señor Iglesias, al señor Sánchez. Claro, es muy acertado, porque además es que las cosas, las espadas están en todo lo alto, con la ignominiosa ley de sí es sí, por no hablar del resto de leyes, pero sobre todo por la ley de sí es sí. Pero para mí, dos cosas importantes, moción de censura, sí o sí, repito, moción de censura, siempre hay que presionar a este gobierno, siempre, ya lo decía hasta Inés Arrimadas, que bueno, que ahí está, y Ciudadanos, ahí está, y luego denunciar al Partido Popular, que ya empieza a ponerse de perfil, o sea, ya está bien, es que ya está bien, es que, mejor, para hacer eso, y ponerse de perfil, y esperar unas elecciones, donde presumiblemente van a ganar, en un super día de mayo estupendo, pues para eso no necesitamos un partido político, para eso con esperar, pues ya está, lo dejamos todo al aire, y nos olvidamos ya de todo lo que hay que hacer, yo creo que hay que pelear por España, y por los españoles, directamente. Pues hay que dar las palabras del señor Dalmau, amigo, vamos a cambiar de tema, mire lo que dice esta noticia, Rabat da por amortizado a Sánchez, y cree que perderá las elecciones, y sondea a Feijó, por el Sáhara, señor Vera, el otro día, el rey de Marruecos, le da un plantón directamente a Sánchez, ya la ha exprimido, o sea, le ha sacado todo lo que quería sacar, y más, igual que el señor Rufián, también la ha exprimido, y ahora le deja tirado, parece que, al saltar por la montaña, se le va acabando, digamos, los apoyos que tenían, porque prácticamente, ya no tiene cosas que ofrecer, y ya ven, además, que se empieza a tambalear, acerca de las elecciones, que pronto va a caer, y empiezan a buscar, digamos, ya una relación, con el que puede ser el próximo presidente de gobierno, el señor Fijó, el señor Fijó, entraría, digamos, en el mismo contexto del señor Sánchez, y actuaría de la misma forma, bueno, eso habría que verlo, porque no sabemos el fondo de la cuestión, de la posición, del bandazo de Sánchez, con relación al Sáhara, que es toda la clave, no sabemos si, es, en efecto, porque este señor, el rey de Marruecos, tenía información privilegiada de él, gracias al teléfono móvil que estuvieron hackeando, etcétera, etcétera, que esto parece ya una realidad, que fueron los marroquíes los que lo hackearon, o bien, también, que es algo que ha surgido, es la presión de Estados Unidos, y de los aliados, para que España se sitúe, como los demás, con relación al Sáhara. Si es eso, difícilmente, el señor Fijó va a hacer otra cosa, vamos a tenerlo claro. Otra cuestión diferente, es que yo creo, que lo que necesariamente tiene que hacer Fijó, es equilibrar más las relaciones, porque es lo que han hecho históricamente, tanto Anar, como Rajoy, incluso como Zapatero, equilibrar las relaciones, desde el punto de vista, de que tú no te puedes entregar, sobre todo, no te puedes entregar como una alfombra, al rey de Marruecos, y dejar de lado, pues a un país tan importante como Argelia, que ahora se está vengando de nosotros también, porque nos está vendiendo el gas, mucho más caro que nunca, y estamos teniendo que pagarlo, por cierto, en los mercados de segunda mano internacionales, a los rusos, que esto es una cosa que nunca se dice, ahí en Ceuta, están vendiendo los rusos el petróleo, en barcos gigantescos, el otro día salía hasta en el país, y es petróleo ruso que compra España, y lo compra muchísimo más caro, petróleo y gas, y gas natural licuado. Bueno, pues lo que no puede hacer Fijó, en ningún caso, es mantener esta posición de entreguismo total, que al final lo que hace el señor que tenemos ahí abajo, pues es decirnos qué es lo que tenemos que hacer, y encima nos humilla, como pasó en la última reunión, en donde se permitió, pues no siquiera ni aparecer, para darle la mano al señor Sánchez. Voy a leerle la siguiente noticia, porque mientras este señor nos humilla, se está armando hasta los dientes, y miren, esta noticia es muy preocupante, porque dice que hay un fuerte crecimiento del número de reclutas que hacen la mili en Marruecos, señor Dalmau, se está poniendo la cosa cada vez más caliente, están comprando drones, están comprando aviones, han hecho una inversión militar brutal, están reforzando, digamos, cada vez hay más personas que hacen la mili, la han puesto obligatoria en Marruecos, mientras que aquí en España, nuestras pocas reservas de tanques, la estamos mandando a Ucrania y dejando desprotegido el franco sur, ¿qué está pasando? Bueno, son índices de cuestiones militares que nos dan, o nos aproximan a una realidad, que es que es cierto, que Marruecos está aprovechando la ventaja que tiene, se está armando, y está haciendo todo lo posible, pues lo que no estamos haciendo nosotros, para defender su país, y para defender lo que ellos piensan que tienen que hacer con Ceuta, Melilla, y con las Canarias, y bueno, lo del Sáhara, pues es que antes hablábamos del Sáhara, el Sáhara, pues va a quedar como una cosa como quién mató a JFK, o lo que hay en el Área 51, porque a este paso nunca vamos a saber lo que ha pasado con el Sáhara, porque entregarlo de esa manera tan ignominiosa, pero claro, es que es evidente, o sea, lo que está haciendo Marruecos, Marruecos está haciendo su juego, y además lo hace muy bien, lo ha hecho siempre muy bien, de ahí, pues que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenerle siempre en cuenta Marruecos y Argelia, repito, Marruecos y Argelia, y tener unas relaciones con ellas, con ellos, tanto con Marruecos, con Argelia, que son proveedores directamente, sobre todo Argelia, proveedores de España, de unas relaciones de tensar y aflojar, porque está visto que desde que nosotros hemos destensado la cuerda, desde que existe un gobierno socialcomunista, desde que se entrega al Sáhara, desde que tienen acceso a los teléfonos móviles, desde que la mujer de Pedro Sánchez hace negocios en Marruecos, aquí ya vale todo, y evidentemente, es que ahora mismo, yo creo que el ejército de Marruecos, es muchísimo más potente que nuestro propio ejército, que al mismo tiempo, es un ejército que evidentemente, con este gobierno, la moral de combate es muy baja. Pues vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a hablar de guerra, pero de otro lado, de la guerra de Ucrania y Rusia, quiero ponerle un vídeo, que me ha llamado muchísimo la atención de Atilión Borón, en el cual, amigos, hace una exposición de la guerra que se está viviendo, y por qué se produce la guerra, y quién le interesaba que hubiera una guerra, vamos a escuchar el vídeo, y a continuación lo debatimos, porque esto se junta con esa noticia, que habla el premio Pulitzer, que ha dicho directamente, que Estados Unidos está detrás, del sabotaje al Spring 1. Vamos a ver el vídeo, y luego hablaremos de la otra noticia. La guerra no es entre Rusia y Ucrania, la guerra es entre Estados Unidos y Rusia, que es cosa muy diferente, se libra en Ucrania, pero no es una guerra de Ucrania y Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque hay numerosos documentos del gobierno de Estados Unidos, documentos oficiales, que ya del año 1992, fijate, estamos hablando de 30 años atrás, están planteando que, disuelta la Unión Soviética, Rusia continúa siendo un problema. Hay un señor que escribió esto, hizo un informe muy detallado, muy completo, que para su desgracia se filtró a la prensa, el señor se llama Paul Wolfowitz, probablemente alguno de los telespectadores más ilustrados del tema lo conocerán, en donde él en el año 92 sacó un informe confidencial que se filtró y lo tomó el New York Times, en donde él decía, nosotros debemos seguir combatiendo a Rusia, no importa que ya no sea comunista, no importa que sea capitalista, y él decía, Rusia es demasiado grande, demasiado rica, tiene demasiado petróleo, demasiado gas, demasiada agua, demasiada tecnología, tiene un armamento nuclear equivalente al nuestro, y por lo tanto, cualquiera que sea su régimen político, va a ser un obstáculo para el interés nacional de los Estados Unidos, y para nuestras posiciones en Eurasia, y fundamentalmente en Europa Oriental. Así que tenemos que avanzar con sanciones, hostigando a Rusia, etc. Esto lo decía Wolfowitz, y lo apoyaba todo el establishment político norteamericano, cuando ya había desaparecido la Unión Soviética, se había disuelto el pacto de Varsovia, ¿no es cierto?, y no había ninguna razón para mantener esa postura. Bueno, pero esa fue la postura dominante en Estados Unidos durante todo este tiempo, que se reforzó, se reforzó en el 2019, con un informe de la Corporación RAND. La Corporación RAND es un gran tanque de pensamiento, que depende del Pentágono financieramente hablando, para que ustedes den una idea, emplea más de 1.800 funcionarios, o sea, es una universidad dedicada a temas de defensa, seguridad nacional. Ellos en el 2019 publicaron otro informe, que por suerte también se logró filtrar en parte, en donde decían que había llegado la hora de avanzar en la intensificación de las sanciones en contra de Rusia, los efectos de desangrarla en una guerra, desangrarla económicamente, y a los efectos de lograr este proceso que se llama de sobreexpansión de Rusia para que se involucre en una guerra, recomendaban, explícitamente tal como te lo voy a decir ahora, instalar armamento letal en Ucrania. Este es un informe de febrero, marzo del 2019. Por eso cuando se habla de la invasión de Putin, hay que tener todos estos elementos en consideración. En realidad Putin está reaccionando a lo que era una agresión inminente recomendada por el más importante tanque de pensamiento del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pues ahí tenemos la opinión de Atilio Gorón, señor Vera, que yo creo que resume, hace tres minutos, pero resume muy bien, pues un poco lo que es el contexto de lo que está pasando en esa guerra entre Ucrania y Rusia, o entre Occidente, entre la OTAN y Rusia, que muchas veces esta información no llega al conjunto de la sociedad occidental y que la gente tiene que saber para tener, digamos, una opinión más contrastada que lo que es simplemente la información lacrimogena que está llegando de los medios de comunicación y siempre manipulada hacia un lado. No conocía este vídeo, pero sí, me parece muy interesante. Ahí citan, por ejemplo, el caso del informe este de Wolfovic, que yo tampoco lo conocía, pero hay que saber que Wolfovic, que era uno de los, digamos, inspiradores de la guerra contra Irak, era republicano, estaba en el Partido Republicano con el presidente, con George Bush, dos, que se llamaba en aquel momento, pero sobre todo él pertenece al clan, pero ha sido al sector de los extrausianos en la política norteamericana. Los extrausianos, por ejemplo, es Blinken, el actual secretario de Estado, y también la subsecretaria Victoria Nuland, que son dos de los ultradefensores de que hay que ir en la guerra con Rusia, en la guerra de Ucrania contra Rusia, hay que ir hasta el final. De hecho, los extrausianos, que son, en realidad, ellos están tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano, porque no tienen una ideología muy definida más que la del poder. Son también masones en líneas generales y, por tanto, lo importante es controlar el poder y que Estados Unidos sea siempre el líder del mundo a todos los efectos. Entonces, ellos... Es preocupante porque sí que se ha trasladado la idea, por ejemplo, de los extrausianos en el sentido de que ellos consiguieran que la guerra nuclear con Rusia se puede ganar. O sea, ellos están convencidos de que si llega una guerra nuclear, seguramente la gane, efectivamente, seguramente la gane la OTAN y Occidente. Lo que pasa es que, claro, estamos destrozando la vieja teoría esta de que, en fin, aquí, como se empieza una guerra nuclear, muere todo el mundo. No, es que muera todo el mundo, quedará gente viva, pero el destrozo que se produce a la humanidad es brutal. Entonces, los extrausianos están en esa cuestión. Y el informe de la RAN Corporation, que es muy poco conocido, pero, por ejemplo, el confidencial en España, hizo, no hace mucho tiempo, una información muy extensa sobre lo que decía el informe RAN del año 2019, que era muy claro. Decía, vamos a ver, Rusia sigue siendo un peligro para nosotros, no nos interesa para nada la alianza de Rusia con Francia y con Alemania, y eso hay que romperlo y hay que tumbarlo como sea. Por tanto, lo que vamos a hacer es que, sabiendo que este loco de Putin va a morder el hueso que le vamos a echar, le vamos a echar un hueso para que muerda. Y, por tanto, como eres un perro, toda la culpa será para el perro, que es quien va a quedar a nivel mundial como el mordedor, que, además, es verdad, porque Putin es lo que es, no tenemos que vestir nada, pero es aprovechar la circunstancia de que tienes ahí un perro mordedor para que le mandemos el hueso y muerda. Ahora, lo último y termino, hay otro informe de la RAN Corporation que acaba de salir, efectivamente, es un tanque de ideas importantísimo porque trabajan para el Pentágono y tienen 300 funcionarios fijos y 1.500 colaboradores o más. La RAN Corporation ahora ha salido hace nada este segundo informe y dice con mucha contundencia lo siguiente, esta guerra tiene que acabar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya ha conseguido lo que quería, que era, por una parte, romper la alianza de Alemania y de Francia con Rusia y por otra parte también ha conseguido una cosa que es muy importante que es que la gente está empezando a comprar petróleo nuestro, gas nuestro, armas nuestras y desde ese punto de vista nos estamos fortaleciendo de tal manera que ya hemos conseguido. El objetivo político, uno, y el objetivo económico, en segundo lugar. ¿Y por qué dicen que hay que terminar? Porque ya, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es perder. Es decir, la guerra está en una situación muy delicada porque, claro, ¿por qué está pidiendo tanques Zelensky? Porque los ha perdido, porque se ha quedado sin tanques, porque está buscando aviones y misiles, porque no tiene. La realidad es que a Zelensky la guerra le va muy mal, pese a que se digan muchas otras cosas. En este momento está en una situación complicada. Entonces, lo que dice RAN Corporation en este momento es, cuidado, que a partir de ahora todo lo que tenemos es que perder, porque vamos a seguir teniendo que dar muchísimo dinero, y ya han dado 100 millones de dólares que se dice pronto, van a tener que seguir dando mucho más dinero, muchas más armas y es complicado que se pueda ganar por lo que dice Ron Alejo y lo ha dicho muchas veces en este programa. Porque la guerra esta de Ucrania para Putin, que es lo que es, que es un dictador, que es un tirano, todo lo que ya decimos siempre, pero para él es una cosa fundamental, que es una guerra existencial. Es decir, él no va a perder la guerra, o no va a dejar perder la guerra así como así, de manera que si se ve acorralado usará las armas nucleares tácticas y también las estratégicas si es necesario. Entonces, y lo último que dice el último informe de Run Corporation es, y cuidado, porque aquí hay un tema que es todavía más grave, que es que si seguimos acosando a Rusia, la alianza de Rusia con China va a ser cada vez más potente y además de con otros países, con lo cual vamos a tener un frente de hostilidad muy relevante que no nos interesa para nada en este momento. Por eso Run le recomienda ahora mismo tanto al Pentágono como al señor Biden, que en fin, ya sabemos que no tiene ninguna autoridad de nada, pero está ahí puesto el hombre, le han dicho que esta guerra hay que terminar con ella porque ya a Estados Unidos si antes nos interesaba, ahora ya no nos interesa. Amigos, vamos a continuar porque voy a leer la siguiente noticia, dice, el periodista ganado del Pulitzer acusa a Estados Unidos de sabotear el Nord Stream en una operación, amigos, en una operación que tenía su base en Nueva Eruja, nada más y nada menos. Por cierto, a partir de entonces Nueva Eruja empezó a venderle el gas a Alemania. Señor Dalmau, si este hombre habla abiertamente, el Times ha dicho también abiertamente que tienen la prueba de que el ataque lo ha hecho los Estados Unidos. Esto es un paso más en la guerra porque claro, ya es una agresión directa con fotógrafos y taquígrafos de Estados Unidos a Rusia y sobre todo una agresión que va a tener luego consecuencias. ¿Puede haber algún tipo de reacción contra las infraestructuras principales norteamericanas, por ejemplo, electricidad, etcétera, etcétera, los gasoductos? Bueno, estamos en un punto donde todo, absolutamente todo puede subir la tensión y lo que tenemos dos dedos de frente lo que pedimos es distensión, buscar la paz. Lo que está pasando aquí y además los ataques de falsa bandera que ha habido directamente también al Nord Stream y también en territorio ruso, ha habido ataques de falsa bandera, no hay más que verlo como se están produciendo diferentes conatos en diferentes sitios para aumentar esta tensión porque aquí la víctima, todo esto hay que decirlo, la víctima somos los europeos, la víctima de la guerra mundial después de Yalta y de Posdán que fue la continuación de la doctrina Monroe que fue el quinto presidente de los Estados Unidos que no decía nada más que América para los americanos pero la continuación fue que Europa a partir de Yalta y de Posdán de la segunda guerra mundial prácticamente desapareció y ahora mismo prácticamente Europa es otra vez la víctima y está desapareciendo económicamente, socialmente y está desapareciendo políticamente. Entonces claro, mucho cuidado con todas estas cuestiones porque desde los ataques de falsa bandera desde sabotear el Nord Stream porque el Nord Stream ha sido saboteado varias veces además también y luego hay determinados grupos paramilitares fuera de lo que es un ejército regular que están actuando al margen de las convenciones de Ginebra y al margen de las convenciones de la ONU que existe en cuestión de cuando hay hostilidades sobre todo como existen ahora entre dos países tan directas pues cualquier cosa puede hacer saltar por los aires entonces seamos sensatos seamos hombres de paz pidamos la paz porque Europa necesita la paz Europa necesita armarse económicamente y hacer frente además a toda una agenda globalista que lo único que intenta es precisamente acabar con la cultura occidental repito la paz es en este momento la única vía de solución no apoyar políticas que vienen del departamento de estado auspiciadas también muchas veces del pentágono y por el partido demócrata de Washington o sea por el lobby demócrata de Washington y distendamos todo esto encontremos y busquemos la paz en beneficio de los europeos y de nuestros países bueno es que pensar que como se dijo en algún momento que es que el gasoducto lo habían lo habían bombardeado los propios rusos es una cosa estúpida es decir los rusos que eran los que ganaban dinero vendiendo gas por ese gasoducto que por cierto no se estaba utilizando hay que recordar que la señora Victoria Nulland y el señor Biden y otros dirigentes americanos y el señor Blinken también dijeron que ese gasoducto no va a funcionar y que se lo iban a cargar bueno más claro agua efectivamente ahora el señor este del Pulitzer lo que viene a decir es lo que era lógico y normal nadie se puede cargar con un ataque submarino o un gasoducto salvo los americanos y los británicos los rusos también pero era absurdo pensar que los rusos iban a bombardear su gasoducto aquí lo que da pena es los alemanes porque ese gasoducto lo mismo el 2 que el 1 el 1 también fue afectado a quien abastecía de gas era Alemania y los gasos y los alemanes se lo han tragado perfectamente sin ningún problema porque bueno como lo ha dicho Estados Unidos y lo ha hecho Estados Unidos y eso es un bueno si lo hubiera hecho Rusia sería un ataque terrorista como lo ha dicho Estados Unidos pues bueno es una acción militar que se puede que se puede daños colaterales es un ataque también terrorista de Rusia daños colaterales de la política americana pues amigos vamos a cambiar de tema y vamos a irnos con el caso Alves atención permítame de todo presentar a don Jorge Vázquez que está aquí con nosotros don Jorge ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús gracias muy bien como siempre un placer tenerle aquí igualmente voy a leerle la siguiente la siguiente noticia dice el mayor temor de la víctima de Dani Alves al descubierto dice mientras la defensa del futbolista trata de desacreditar la versión de la víctima y espera que prospere el recurso para que el brasileño salga de la cárcel con medidas cautelales a la espera de juicio se sigue conociendo nuevos datos de la declaración de la víctima y los testigos la juez titular del juzgado 15 de Barcelona tomó declaración a seis de los testigos que mantuvieron algún tipo de contacto con Dani Alves durante la fatídica noche del 30 de diciembre en la discoteca Souton de Barcelona hasta allí se desplazaron las dos jóvenes que acompañaban a la presunta víctima una es su amiga íntima y otra es su prima que volvieron a declarar ante la juez y ratificaron su primera declaración en la además de confirmar los hechos de la joven insistiendo en que hubo tocamiento por parte del futbolista también hacia ellas de estas declaraciones destacan los testimonios que contradicen la versión del acusado el primero es de una amiga de la joven que esgrimió que desconocían que la puerta del reservado conducía a un baño la testigo explicó que se asentó del reservado para ir a los baños del piso inferior junto a la pista del baile general ¿por qué me iba a salir del reservado atravesando media discoteca y hacer una cola tremenda para acabar en un baño abarrotado y sucio? si llegó a saber que está tengo un baño exclusivo y limpio pues se hubiera ido allí dice no me van a creer dice la noticia dice otro fue la llamada telefónica que una de las amigas realizó a su jefe abogado de profesión la misma madrugada este letrado según recoge la vanguardia explicó que en la llamada se explicaba punto por punto la versión de la víctima y ha defendido en todo caso el proceso también como el miedo se apoderó de la víctima a medida que se recuperaba del shock mientras la atendía el personal de la discoteca y la joven no paraba de repetir no me van a creer no me van a creer ese era su mayor miedo según los testigos don Jorge ¿qué opina de que bueno la semana pasada hablamos de que la el señor la víctima y Alves se metieron en el baño pero ahora vemos que las dos compañeras de la víctima coinciden en su testimonio y sobre todo el miedo que tenía la víctima de que no le creyeran de que se podía haber producido un abuso sexual por parte del señor Daniel Alves si sobre todo también dice la noticia el tema económico aquí en este escenario yo veo algunos problemillas jurídicos que voy a intentar resumir sin meterme en un jardín porque es un tema muy delicado y ya sabemos que enseguida pues se puede malinterpretar y sin saber sabiendo que tenemos otra parte de la noticia que tenemos que hablarla aparte que ustedes saben bien vamos a ver el tema el tema básicamente es que la presunta víctima lo que está diciendo es que le daba de alguna manera miedo el pedir dinero porque eso le podía restar credibilidad también decía que llega a decir que ya quería digamos justicia y no dinero y que lo que tenía también miedo era que pidiendo dinero pues Alves pudiera eludir la prisión por el hecho de pagar la cantidad económica lo primero que tengo que decir es que hombre otorgar credibilidad a una víctima por el hecho de que renuncie a un dinero es peligroso porque eso per se en sentido contrario hace que el resto de víctimas de agresión sexual que si consideren pertinente pedir una indemnización pues ya sean menos creíbles eso creo que es un aspecto muy peligroso pero más allá de todo esto yo creo que de lo que se está hablando aquí un poco es de lo que en derecho llamamos la conformidad y aquí hay un pequeño lío que voy a intentar yo explicar desde mi punto de vista la conformidad no deja de ser un reconocimiento de hechos un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa en la que se reduce la pena y siempre que esté dentro del arco punitivo el juez la va a homologar ¿qué ocurre? que ese acuerdo normalmente suele tener o suele llevar aparejado un resarcimiento económico suele ser parte del acuerdo aunque no siempre es así ahora con la nueva ley del sí es sí todavía esto es más sencillo porque como se ha bajado el arco punitivo antes hablamos de una pena de 6 a 12 años y ahora hablamos de 4 a 12 años ¿qué significa eso? que si llegamos a un acuerdo de conformidad con el mínimo nos acercamos a los 2 años que la ley establece como mínimo para poder instar la suspensión de la pena y no entrar en prisión por tanto ahora viene el problema o la duda lo que podría hacer la acusación particular es llegar a un acuerdo de conformidad en el sentido de pedir la pena mínima y aplicar un atenuante muy cualificado de reparación del daño con la rebaja de 2 o de 1 grado si nada más que rebajamos 1 grado ya la arco punitiva sería de 2 a 4 años pactamos una pena de 2 años pagamos responsabilidad civil la víctima se queda resarcida económicamente y Alves no ingresaría en prisión ¿por qué? porque salvo que seas pantoja te daría la suspensión de la pena porque no tienes penales has pagado la responsabilidad civil y la pena no es mayor de 2 años pero aquí viene el lío ¿por qué? porque la víctima esto parece que lo cuenta como que se le va a imponer y no es cierto esto sería una posibilidad como también tiene la de retirarse de la acusación porque no olvidemos que la agresión sexual es un delito semipúblico por tanto requiere la denuncia de parte o sea que podría retirar la denuncia pero esto es una cosa que decide ella nadie le va a imponer una conformidad y nadie va a hacer que Alves no ingrese en prisión por el hecho de haber abonado una cantidad como responsabilidad civil eso por un lado y luego la parte para y más importante de todo esto viene a continuación y es el tema del momento en el que ella ha renunciado porque yo me he cansado de leer en los medios de comunicación la víctima ha renunciado la víctima ha renunciado y ya no puede volver a reclamar y eso no es cierto Jesús no es cierto porque hay un artículo que además tiene un número curioso que es el 112 de la ley de juventud criminal digo curioso yo me acuerdo siempre porque es el número de emergencia de la comunidad de Madrid y es nuevamente que el código perdón la ley criminal sale otra vez en defensa como una emergencia de la víctima en el sentido de decir oiga usted ha renunciado pero cuidado que dice dar unos requisitos yo puedo revocar esa renuncia a la indemnización y cuáles son los requisitos pues que la consecuencia del delito sea más grave de lo que la víctima pensaba por ejemplo imaginemos que la víctima ahora resulta que está un año en instrucción sometida a un tratamiento psicológico psiquiátrico incluso de lesiones se lo costea a ella y al final tiene una factura de 10.000 euros dice oiga es que encima que estoy agredida resulta que tengo que pagar esa factura quiero una indemnización que es muy normal que la quiera y la ley se la concede por tanto sería un requisito para revocar la renuncia y otro requisito sería que esa inicial renuncia hubiera sido como consecuencia de una relación personal con la víctima que en este caso entendemos que no se da porque no conocía a Alves ¿qué nos dice la ley? para terminar nos dice que únicamente lo tiene que pedir la víctima y que se oiga a las partes hay una vistilla y solamente establece un requisito temporal y es que se haga en el momento anterior a la calificación de delito ya sabemos que en España hay tres fases instrucción la primera fase la fase intermedia y la fase de juicio oral por tanto con que lo haga en la fase intermedia aún está a tiempo podría volver a pedir la red hay otro dato vamos a ir al siguiente dato que dice la siguiente noticia que hay nuevos datos sobre la instrucción del caso lo que dice esta noticia de la razón admite por primera vez que hubo penetración señor Vázquez esto como cambia digamos pues todo el procedimiento yo bajo mi punto de vista no comprendo bien esa noticia porque la de el propio se lo preguntamos al señor Vera que es el jefe de publicación no 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 me refiero no me refiero la noticia me refiero el contenido jurídico de este particular porque todo el informe al que hemos tenido acceso del abogado de Alves lo que se ha publicado parte de la base de que hay una relación sexual consentida o sea con penetración consentida por tanto lo que está en juego aquí es hablar del consentimiento o no en mi opinión es como el tema del baño también se está hablando ante la ley de tú Jesús el tema de que no sabían que era un baño si lo que estamos hablando no es de ir a un baño o ir a una sala sino de si hay o no un seguimiento de la presunta víctima al presunto agresor al sitio donde se encontraba y ahí ha tenido una relación sexual me da igual que sea un baño una discoteca o un reservado o no la cuestión es lo que pasa dentro con independencia de que sea baño sea discoteca etcétera y es cierto que Alves cambió la declaración evidentemente eso no le viene nada bien no nos engañemos cambió la declaración tres veces pero la última declaración la que ha persistido y en la que el abogado su nuevo abogado ha basado el recurso es que efectivamente hubo una relación consentida pero que como usted lo indica fue consentida no fue una relación portada o sea digamos que el señor Alves diga que reconozca que hay penetración es redundar ya en lo que ya se dice en mi opinión sí sí yo quería preguntar una cosa con relación ahora que estamos hablando del tema de la relación consentida del consentimiento porque está un poco ahora actualidad con el tema de la ley del solo sí de sí claro se habla mucho y lo dicen los legisladores vamos a llamarle así de Podemos que bueno que todo el tema está en el consentimiento que lo que no se puede es retroceder en el consentimiento pero a mí me da la sensación de que lo que se está planteando es una cuestión que cuidado hay que tener también un poco de cuidado y perdón por la redundancia con este asunto porque en realidad lo que se está hablando igual me confundo Jorge pero de lo que se está hablando es que no haya que demostrar el consentimiento es decir que la versión de la persona en este caso de la presunta víctima vale por sí misma más que la versión que pueda dar la versión del presunto agresor y por tanto no hay que demostrar ningún tipo de consentimiento claro eso va un poco en contra de todo lo que es la teoría tradicional del derecho en donde uno pues oye no puede ser condenado si no se demuestran con una serie de pruebas que efectivamente usted ha incurrido en una cosa que es un delito porque claro puede haber una situación puede haber miles de situaciones complicadas en las que dice alguien pues ahora me voy a vengar de este tío y voy a decir que cuando nos acostamos él era su marido se acostó con su marido el año pasado pero se han peleado y voy a decir que durante todo este tiempo me ha estado violando y bueno podría llegarse a esa circunstancia porque en principio era consentida pero como después las cosas han cambiado tanto pues puede decir no, no a partir de tal época ya no era consentida esto es un poco extremo pero me da la sensación de que lo que se plantea es eso que mal la palabra de la víctima y que no tengan que demostrar absolutamente nada y no sé hasta qué punto eso desde el punto de vista de una persona como usted que es avezada conocedora del ámbito jurídico pues es algo que es admisible o no bien es muy buena tu observación de todas formas yo si me leo la ley o mejor dicho cuanto más veces me leo la ley la entiendo menos y lo digo pero esto no es un alegato antipodemos ni pro nadie simplemente es un argumento jurídico es decir ese planteamiento que se oye la prensa que efectivamente podía ser una aberración jurídica es invertir la carga de la prueba efectivamente es que tampoco está en la ley o sea es que esta ley es decir tiene mucho cuajo vamos a ver lo que dice la única novedad que además lo he traído para leerlo y que no me salte una coma la única novedad de esta ley es que delimita o habla o define le pone nombre y apellidos y dirección al consentimiento y dice consentimiento cuando haya manifestado libremente mediante actos dice en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de la persona con esta expresión además se ha metido en un jardín y esto no lo digo yo lo dice un magistrado del tribunal supremo ha estado en un curso de él hace apenas 8 o 9 días y él mismo extrae de esta conclusión que la expresión actos mediante actos que le adicciona a las circunstancias del caso incluso habla de consentimiento tácito o sea se ha metido en un jardín porque con esto hablamos ya de consentimiento tácito no lo expreso o sea que es que esta es la novedad y entiendo que está mal hecha insisto no lo digo yo lo dice un jurista prestigioso del tribunal supremo por tanto al final la ley en que queda reducida porque el consentimiento ya sabemos todos que ya estaba siempre ha estado desde generaciones y generaciones en la base de cualquier delito sexual por tanto lo que hace es un poco definir consentimiento nada más bueno yo yo tengo dos temas muy importantes hablando además de esta ley la primera que va contra el artículo 24 de nuestra constitución española que habla de la presunción de inocencia de la tutela judicial de la tutela judicial efectiva referente al tema del consentimiento porque si no demostramos el consentimiento si es un consentimiento tácito o es un consentimiento expreso no lo podemos no podemos condenar directamente a una persona porque iríamos precisamente contra este artículo 24 y esta presunción de inocencia de tutela judicial efectiva pero también iría en contra de el artículo 11 de los derechos humanos referente a que si en el momento de que se ha producido el delito existe tipificado ese delito o no existe tipificado ese delito pues evidentemente lo había producido o no lo había producido pero bueno a lo que voy yo en principio es a ese consentimiento ese consentimiento que realmente no demuestra absolutamente nada con la ley de ahora porque evidentemente nos metemos en un jardín porque no sabemos y lo has dicho muy bien referente al consentimiento tácito o existe un consentimiento expreso porque es muy difícil de demostrar y condenar a alguien y yo no estoy de acuerdo con esta ley no estoy de acuerdo evidentemente con los violadores pero condenar a alguien por un argumento subjetivo que en un momento dado puede cambiar en una interpretación de tácito o expreso es ir precisamente en contra de este artículo 24 y este artículo 11 de los derechos humanos pero es que encima nosotros lo que tendríamos que demostrar y me apoyo en la anterior ley en qué tipo nos estamos nosotros basando si es en el tipo básico en el tipo cualificado o en el tipo hiper cualificado que en la anterior ley si teníamos perfectamente determinada y referente a todo esto evidentemente toda condena penal llevaría una responsabilidad civil que conllevaría con lo cual esta ley no hace más que enfangar mucho más estos casos que nos encontramos ir contra los derechos de los presuntos agresores a men de liberarlos posteriormente porque bajan los tipos mínimos con lo cual nos encontramos aquí en un patatal que no sabemos nosotros ni por dónde va a ir las cosas muy rápido muy rápidamente yo para concluir yo diría que creo creo que ninguna ley ni la que había ni la que hay ni la que va a haber recientemente correcto va a impedir que la primera pregunta que se haga en una sala en un tema de agresión sexual es hubo o no hubo consentimiento se lo van a preguntar y van a analizar la ausencia de incriminidad subjetiva la verosignitud y la persistencia de la incriminación pero uno dice sí y otro no palabra contra palabra y entonces hay que pasar habrá que demostrarlo con pruebas con pruebas fisiológicas con temas pero lo que viene a decir el podemismo es que no que la palabra de la mujer ese es el problema es la que vale por tanto si ella dice que no hubo consentimiento este señor tiene que ser condenado es que ni siquiera yo leo esto en la ley es que si yo lo leyera así la ley lo podría debatir es que es la interpretación que estamos haciendo efectivamente es que se interpreta por todo el mundo y en realidad el espíritu de la ley lo que llaman el corazón de la ley yo de verdad que me la sigo leyendo y no sé cuál es el corazón de la ley estamos aquí en un caso de consentimiento tácito expreso ¿cómo lo demostramos? por ejemplo entonces ya digo que es una cosa complicada van a intentar y luego está el tema de la ruquilla positiva que lo van a intentar corregir ahora y que evidentemente van a tener que volver porque no queda otra a las penas anteriores que establecía una ruquilla mucho más reducida porque si no tenemos casos como lo que le puede pasar sin ir más lejos lo que tiene el miedo que tiene la víctima de Alves de que se pueda alcanzar una conformidad si ella quisiera y un agresor sexual que reconociera su culpabilidad podría suspender su condena con una pena de dos años con una tenuante muy cualificada eso antes era más complicado ¿por qué? porque el mínimo al estar en seis años hombre llegar ya a los dos años tenías que meter dos cualificadas dos grados sería muy complicado pues don Jorge Vázquez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo amigos antes de irnos a publicidad quiero leerles esta última noticia que dice que el rey Felipe VI sufre un doloroso trastorno que afecta la apariencia de sus manos dicen cada uno de sus apariciones el rey Felipe VI lo cuida todo hasta el más mínimo detalle detrás de cada acto todo está muy estudiado sus gestos su estilismo sus palabras el protocolo a seguir en cada evento pero entre todo esto también hay un hueco para ver algunas cuestiones que a veces pasan desapercibidas y que permiten saber un poco más del monarca esta vez ha sido durante su visita a Barcelona donde se ha podido ver las secuelas de un trastorno que padece tan solo hay que fijarse en las manos de Felipe VI durante su aparición en la feria Integrat System Europe de 2023 en la cual en un acto de entrega de despachos de 171 integrantes de la promoción de la carrera judicial pues se le vio pues con una enfermedad o unas heridas fruto de la onicofagia desde hace años y tal como cuenta o que diario he sabido que Felipe VI sufre este trastorno que consiste en comerse las uñas de forma compulsiva quienes sufren esta dolencia son incapaces de controlar este hábito que puede tener varias consecuencias entre ellas las heridas el perder la uña de forma completa las infecciones la aparición de verrugas además estéticamente es algo que salta a la vista y que no queda bien en esta su última aparición el rey Felipe VI no ha llevado tiritas ni ningún vendaje que le tape esas heridas pero entre otras en otras ocasiones se ha podido ver al monarco con tiritas en los dedos debido a los daños provocados por este trastorno se dice también que no solo la onicofagia no sería el único trastorno que sufre Felipe VI el monarca también padece narcolexia este es el trastorno que provoca un sueño constante sin importar la hora y el lugar que se encuentre el señor Dalmau esto que se coma así las uñas de forma compulsiva su majestad es rey a lo mejor es por los trastornos no psicológicos sino a lo mejor los trastornos que le hace la reina Leticia bueno en este caso y valga el palabra de onicofagia para saber qué es lo que tiene yo espero que la reina Leticia pues evidentemente no le deje dormir no le deje dormir por eso se queda dormido por las esquinas por eso viene la narcolepsia entonces entraríamos aquí en lo que nosotros denominamos causa y efecto bueno fuera de bromas yo le deseo lo mejor a su majestad el rey y que por favor que luche siempre por la unidad nacional como lo hizo en Cataluña con ese gran 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 bando que dio a favor de la unidad nacional y evidentemente que estas cuestiones de onicofagia y narcolepsia pues le pasen lo antes posible yo la verdad que tengo que reconocer que también en ocasiones me muero de las uñas señor Vera pero esto no es noticia yo ya me he dado cuenta no esperemos que eso sea debidamente tratado por los buenos médicos que tenemos en España y lo pueda superar más complicado me parece el tema o más sorprendente el tema o no de la narcolepsia que es una enfermedad grave bueno yo lo tengo que decir igual es hereditaria porque yo con don Juan Carlos en alguna ocasión he estado en algún acto oficial y se quedaba dormido pero vamos yo creo que lo hacía a posta con una habilidad enorme que es que se quedaba frito a lo mejor durante 15 minutos y después del discurso del elemento que tenía enfrente se despertaba y hablaba del discurso como si lo hubiera leído como si lo hubiera estado escuchando por entero y además hablaba muy bien o sea que no se le notaba esta es la ventaja que tienen los reyes no usted o yo por ejemplo pues amigos antes de irnos a publicidad permítanme darles un consejo para que mantengan el tipo y para que estén en forma estamos hablando de la dieta de Naturhaus en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con nutricionistas que harán un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y se da también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados recuerda coge tu cita en www.naturehouse.es o en tu tienda más cercana nos vamos a publicidad pero antes voy a despedir a don José Antonio Vera don José Antonio muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo de rojo muchas gracias a usted y que siga disfrutando ese cumpleaños casi eterno eterno hay que disfrutarlo durante no un día solo sino varias es que el privilegio de la eterna juventud hay que vivirlo amigos nos vamos a publicidad no se vayan porque viene Meibo Petit para hablarnos de los testaferros de Podemos y sus relaciones con la financiación de Venezuela todo esto después de publicidad si se van nadie se lo contará y suscríbete y suscríbete Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más al rojo que nunca no se preocupe que me estoy quedando sin voz pero voy a terminar el programa y antes de seguir permítanme presentar a Meibo Petit buenas noches Meibo ¿cómo estás? Muy buenas noches un gran saludo para ti y para toda la audiencia esta vez desde España exactamente desde España ¿qué te está pareciendo España? habías estado ya antes ¿no? Uf estoy ya enamorada así que no creo que regrese a Nueva York pero bueno ¿había una mirada entre ustedes dos? ¿eso es por algo? no es por Nueva York y España Nueva York fue España además venga don Fernando compórtese que Meibo está bajo mi protección personal Meibo nos ibas a contar una auténtica noticia que ha pasado que el ejército norteamericano ha tomado la embajada chavista de Washington DC y el consulado de Nueva York cuéntenos exactamente qué ha pasado bueno esta embajada y el consulado a raíz de la prácticamente la decisión que tomó el gobierno de Donald Trump pasó a manos opositoras es decir el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino permitió que la oposición tomara las embajadas ahora sin ningún tipo de información previa se tomó el gobierno de los Estados Unidos hizo posesión tanto de la embajada de Venezuela en Washington DC como en el consulado y no permitió que los opositores que anteriormente formaban parte de las personas que trabajaban allí entraran es decir que esta semana concluyó una etapa que se inició en el año 2019 y en el que se participó prácticamente la diáspora venezolana que vive en Washington DC y en Nueva York porque para sacar los chavistas de allí hubo participación de la comunidad venezolana y hoy en día observamos como prácticamente el gobierno de los Estados Unidos la tomó sin ningún tipo de aviso y ahora pues lo peor está por venir debido a que la administración de Joe Biden está coqueteando con Nicolás Maduro ha hecho esfuerzo ha habido un levantamiento de sanciones le ha devuelto los narcotraficantes que estaban allí presos los sobrinos de Maduro y muy probablemente vaya a incrementarse el número de licencias que se están entregando para la explotación petrolera en Venezuela lo cual sin duda alguna beneficia al régimen desde el punto de vista económico y desde el maquillaje que se está haciendo para lavarle la cara a Maduro pues ahí tenemos amigos la verdad que no son buenas noticias pero vamos a seguir hablando precisamente de Venezuela porque miren lo que dice esta noticia dice Maduro escarcela y enviará a España al exjefe de espionaje chavista Miguel Rodríguez Torres Maybor quien es Miguel Rodríguez Torres y por qué viene aquí a España Miguel Rodríguez Torres es la peor cara del régimen de Chávez y de Maduro un asesino confeso fue director de los servicios de inteligencia y creó la mayor si se quiere cárcel donde se tortura a los venezolanos a los presos políticos de allí han salido torturados y muchos han muerto él fue el asesino de los estudiantes que salieron a defender la democracia y la libertad en Venezuela en el año 2014 en el año 2017 y luego pasó a formar parte de los que se supone son operadores del régimen estuvo preso preso en unas condiciones diferentes a las de sus víctimas en la tumba que es la cárcel que él ayudó a diseñar y hoy en día pues ha sido prácticamente perdonado por el régimen con la participación de Rodríguez Zapatero que lo ha traído a España y le ha brindado una visa humanitaria una residencia humanitaria como la que se le dan a las víctimas de Miguel Rodríguez Torres ¿y cómo se presenta este señor dentro del mundo venezolano aquí de Madrid y de España? fíjate que ahora este individuo que como te digo tiene muchas víctimas aquí en España en Europa y en los Estados Unidos que sin duda alguna van a cometer una serie de acciones para señalarlo como lo que es que es un violador de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad pero ahora él muy probablemente porque ya lo estaba trabajando se dice que va a ser candidato a las elecciones 2024 en Venezuela lo que quiere decir que si estos planes que ya él los tenía anteriormente se dan él podría salir iluminado no sabemos de dónde vienen los fondos pero lo imaginamos pero él viene acá a repotenciarse eso es la información que tenemos y es triste que los españoles estén albergando a un asesino a un torturador y a un violador de derechos humanos señor Dalmao bueno aquí hay dos cosas que son muy preocupantes no es la primera vez que lo hacemos lo hemos hecho con Brahim Ghali el líder del del frente polisario con el pollo claro el pollo carabajal ¿por qué? ¿dónde está el pollo? claro bueno se supone que está preso y lo preocupante es que lo hemos hecho en olor a la democracia y a lo que ellos entienden de justicia popular Brahim Ghali que ha sido bueno enjuiciado y no ha sido condenado porque tiene la audiencia nacional tiene instancias abiertas por los campamentos de Tinduf y por el ametrallamiento de los pesqueros y cerca de 246 víctimas y vemos que Miguel Ángel Rodríguez Torres que es también otro asesino que se le otorga directamente pues bueno asilo político digámoslo así con una visa como tú muy bien dices de las Naciones Unidas era esta visa me imagino no se la da el gobierno de España residencia humanitaria del gobierno de España peor aún en lo que nos estamos convirtiendo en traer precisamente aquí a los peores asesinos a los más buscados por delitos contra la humanidad y por ir en contra de la convención de Ginebra sobre todo por las víctimas civiles que puedan tener pero hay otro tema también muy importante que es la vinculación entre Biden y Maduro el hecho de lo que estás contando es algo terrorífico porque porque les involucra directamente o sea involucra directamente internacionalmente hablo ya no hablo directamente de lo que está pasando las relaciones que tenemos aquí en España con Maduro con Podemos y con las cuentas offshore que se encuentran establecidas y hechas por Juan Carlos Monedero pues yo creo que hay poco más que probar para saber que todos son delincuentes y que todos están en este momento vulnerando la ley definitivamente pareciera que el crimen organizado transnacional se ha unido a la clase política no solamente en Venezuela sino en muchos otros países y está prácticamente dominando las decisiones que se hacen en los gobiernos pues vamos a seguir porque voy a leer la siguiente noticia hablando del crimen transnacional dice informe secreto de la UDES la policía rastrea a la testaferro CJG usada para financiar a Podemos ¿qué nos puedes contar de esto? Fíjate que esa información se da a conocer a raíz de unas declaraciones que da otro criminal narcotraficante como lo es el ex militar Hugo Carvajal Barrio que por cierto también fue jefe de los servicios de inteligencia del régimen venezolano y se conocía que había información sobre unos testaferros no solamente es esta mujer sino que hay otros que han actuado para lavar dineros provenientes de Venezuela de la expoliación del erario público nacional pero también el movimiento que se ha dado de dinero proveniente de la industria criminal lo que quiere decir que el sistema financiero se ha prestado y se han violado todas las reglas y normas para que el dinero ilegal vaya a parar a través de terceros a los beneficiarios finales que de acuerdo a las investigaciones son miembros del partido Unidas Podemos y otros este individuo que dio la información Hugo Carvajal Barrios está siendo pedido en extradición en los Estados Unidos y acaba de dar un salto su expediente en Nueva York nosotros hemos seguido este caso desde hace muchísimo tiempo prácticamente desde que se implantó esta denuncia por parte de los fiscales federales y ahora el Pollo Carvajal ha sometido a consideración del juez en Nueva York un documento que quiere exculparlo de todos los delitos que se le están acusando por parte de la fiscalía y señalando como responsable de esa exculpación a un narcotraficante mexicano que sencillamente hizo un negocio en Caracas en el tiempo en que Hugo Carvajal Barrios estaba de jefe de los servicios de inteligencia pero que también estaba involucrado según los fiscales federales en narcotráfico así que esto está pasando en Nueva York mientras tanto él está en España dando información sobre los testaferros de Unidas Podemos luce un cuento macabro pero es lo que está ocurriendo ¿Cree que al final estas testaferros de Unidas Podemos de alguna forma si cantan pueden involucrar al señor Monedero al señor Iglesias? Aparentemente según la información que está en la investigación que se dio a conocer sí nosotros hemos tenido acceso al expediente y eso es lo que allí está planteado pero no sabemos si se va a aplicar la justicia porque también hay una lentitud en esa materia hemos visto como aquí en España hay muchos ladrones que han robado expoliado fondos de PDVSA y de Sidgo y están aquí haciendo vida disfrutando hasta palacios tienen en España y hasta el momento no los toca la justicia son prácticamente intocables Bueno nos estamos encontrando que cometimos un error muy muy grande con el pollo Carvajal con Hugo Carvajal en el momento que cuando nos solicitaron la extradición de Estados Unidos lo entregamos prácticamente sin recabar la información necesaria porque evidentemente él estaba dispuesto a darla aquí lógicamente los socios de gobierno de Podemos habrían movido ficha en este tablero de ajedrez tan tremendo que es la política internacional en este momento para que esta persona se le extradite lo más rápida posible porque es que aquí podría haber incurrido seguramente en múltiples delitos ya no desde el hecho de beneficiarse del narcotráfico sino de estar dando sumas constantes de dinero a un partido político que forma parte del gobierno donde evidentemente además es que bueno ahí está Rocío Vala está en fin según el Calvente nos ha dicho muchas veces que la financiación de Podemos era una financiación del todo ilegal también se habló de los microcréditos etcétera etcétera que soltamos directamente mediante la extradición a Estados Unidos del pollo Carvajal sin lugar a dudas la justicia española no está actuando evidentemente el gobierno español no está actuando y nosotros cada día más desprotegidos porque los intereses extranjeros a través del narcotráfico de México de Bolivia de en fin de todo el cono sur de lo que se está haciendo es financiar directamente y de una forma incorrecta a un partido político que forma parte de la estructura del gobierno español señor Dalmao muchísimas gracias por estar aquí en Mundo al Rojo recibo usted un fuerte abrazo a vosotros como siempre Maybor muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí y siempre estás por Skype pero que además que hayas estado aquí personalmente un placer siempre estar con ustedes y amigos se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo decirles a todos ustedes que nos vamos hasta la próxima semana dándoles las gracias por haber estado allí y recordándoles que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga la madre patria hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!